Primera acción que vamos a completar en el día de hoy, que es desbloquear este nuevo planeswalker, Sorin. Tengo millones de llaves, o sea, tengo 15 llaves para desbloquear planeswalkers. Deberían sacar montones de planeswalkers más o hacer algo con las llaves, porque como podéis ver aquí, en el lado izquierdo, tengo 14 llaves en total y no valen para nada las llaves y al final las acumulas hasta el infinito y más allá. Bien, comentemos. ¿Qué tiene Sorin de nuevo? ¿Qué es lo que nos aporta Sorin al juego? Bueno, pues un planeswalker con muy poquita vida, solamente 22 de salud, que tiene una habilidad llamada Indulgencia Eterna. Después de que uno o más vampiros amigos ataquen, drenas uno de vida a tu oponente. Básicamente le quitas una vida a él y la ganas tú, siempre que ataques con vampiros. Y además, si al rival solamente le quedan 10 de vida, ya le ataque letal, porque le da más uno o más cero a todas las criaturas atacantes que tengas este turno, vampiros o no. Y además tiene el inaje noble, que es la habilidad de qué colores puedes jugar, básicamente. Es un planeswalker negro, este Sorin, y te permite jugar hasta 4 cartas de un segundo color, además de cualquier vampiro de cualquier color que sea. La mayoría de los vampiros son de color negro, así que tampoco es que sea una gran habilidad, pero bueno, supongo que irán sacando más cartas en ese sentido. ¡Ey, Havasakura! Muy buenos días, bienvenido, ¿qué tal? Veamos las cartas específicas de Sorin. Creador de linajes, tiene una habilidad de final, añade a tu mano un vampiro al azar, me parece bastante buena esta carta. Por 1 pega 2, o sea, bueno, no está mal, no se puede pedir más una carta de coste 1, pero que además te da una carta extra en la mano, un vampiro, que puede ser bueno, puede ser malo. Pero como digo, es un 2 por 1 automático, me gusta bastante este creador de linajes. La otra carta, juerguista al borotador, por 4 es un 5-4, que después del tiempo que es un vampiro gana volar hasta el final del turno, lo cual está genial. La verdad es que por 4 pegar 5 volando no está mal, no es tan bueno como la anterior yo creo, pero no está mal del todo. Y por último, esta sí que es buena, este sí la había visto, Festín de Sorin. Por 3, robas 3 vidas de una criatura enemiga, ¿vale? O sea, si una criatura enemiga tiene resistencia 3, la matas, y esos 3 que le estás robando se los das de fuerza a un vampiro tuyo que controles al azar. Un removal bastante bueno que hace que tus criaturas aguanten mucho más. Realmente me parece muy bueno este Sorin, o sea, me gusta bastante y creo que nos va a dar bastante juego. De hecho, estoy deseando empezar a jugarlo, pero antes de empezar a jugarlo, vamos a ir aquí a la tienda y vais a ver que tengo 148 sobres que he estado ahorrando últimamente. Yo soy Original Mustang, muy buenos días también, bienvenido y bienvenidos todos los que estéis ya por aquí por el directo de Magic Spells Ringer. Día especial porque anoche salió la expansión, la primera gran expansión de Magic Spells Ringer, 160 nuevas cartas. También nuevo Plainswalker que es Sorin, que como acabáis de ver tiene mucho interés, parece una buena carta. Y he estado ahorrando estas últimas semanas para este día, ¿no? 148 sobres. No me voy a parar en todas y cada una de las cartas que abramos porque los sobres en Magic Spells Ringer son únicos, ¿vale? Todas las cartas de Magic Spells Ringer salen de este mismo sobre, ese único sobre que existe. Así que nos podrían salir cartas de la edición básica, de la mini expansión de Dungeons & Dragons o de esta colección. Pero como hay protección de duplicados, pues no va a ocurrir que nos salgan cartas de las cuales ya tenemos las copias que necesitamos. Karasu, gracias por ese follow. Pero lo que os digo, si yo por ejemplo tengo ya dos comunes de cualquier edición, ya no me va a salir esa común hasta que tenga todas, ¿vale? Hasta que tenga dos copias de todas. Si me sale alguna carta legendaria, o sea, no me puede salir una segunda copia de una legendaria, de una carta legendaria de cualquier colección, de la cual ya tenga una legendaria. No te puede salir una rara nueva de una que tengas otra copia de una tercera, de una rara de la que tengas ya dos copias, nunca te va a salir una tercera. Lo mismo pasa con las épicas, las míticas, así que, como tengo todas las comunes y todas las raras previas, lo único que va a salir en los sobres van a ser raras de la nueva colección. Creo que me faltan una o dos épicas previas y me faltan algunas míticas previas, pero básicamente todo lo que nos va a salir es de la nueva colección. No me voy a parar en todas las cartas, como estoy comentando. Voy a intentar pararme única y exclusivamente en las cartas más llamativas, es decir, las épicas y las míticas que nos salgan de la nueva colección. Porque ya digo, de las colecciones antiguas no me van a salir épicas y míticas prácticamente ninguna. Vamos con el primer sobre, son 148, vamos rapidito con ello, porque si no al final esto se va a hacer eterno. Me gustaría que los tiempos de carga del juego fuesen más rápido. Una rara, como tengo todas las raras de las colecciones antiguas, me va a salir una rara de la nueva colección, efectivamente, como podéis ver aquí de la nueva colección, el cuidador de bestias. Voy a la siguiente, vamos rápido, como digo, porque tengo millones de sobres que abrir, 150, y aquí, ojo, dos raras de la nueva colección. Y me voy a centrar únicamente, como digo, en épicas y míticas, porque si no el vídeo se hace eterno. Y me sale una épica de las, creo que me faltaban dos o tres épicas de las primeras ediciones, de la básica y de la mini expansión. Y va y me sale una de ellas, Esfinja de los Acertijos. Así que, como podéis ver, las dos raras, efectivamente, de la nueva colección. Me gusta mucho este diablo bien entre fuego, lo voy a comentar por 1-1-1, con la habilidad final de añade tres diablos bien entre fuego a tu mazo. Perdón, haz un punto de añado a tu oponente por cada diablo entre fuego en tu cementerio. Me gusta mucho esta carta, muy chula para mazos rojos agresivos. La jugaremos en breve. Bien, siguiente sobre. Tenemos otra épica, ojo, eh. La épica es, espero que sea nueva, sí, esta sí es de las nuevas. Negociador infernal por 5, es un 6-6, diablo, no está nada mal. Al debutar, descarta la carta de mayor coste de la mano de tu oponente y luego añade la... Añade una carta al azar del mismo tipo. No está mal, ¿vale? Porque le vas a quitar una carta clave de su mazo seguramente y es una buena criatura de gran poder, pero no creo que vaya a haber juego porque tiene un coste alto para su efecto, yo creo, eh. Yo creo que no es una carta que va a haber juego, pero tiene un efecto bastante chulo. Es una épica, o sea, las épicas no son malas. Vale, tenemos otro sobre muy bueno con dos raras y una épica. Me centro, ya digo, en las épicas o míticas nada más. Grimorio de Llamas Muertos. Activar, destruir una criatura amiga para invocar la criatura más fuerte de tu cementerio. Cuesta 6, es muy cara, el efecto es muy poderoso. No creo que se vaya a jugar por ese coste tan alto. Tienes que tener primero criaturas en tu cementerio. Y aún no se puede mirar tu cementerio. No sé por qué no han implementado esa mecánica. Otra épica, estamos a tope, eh. Ángel vencedor por 6-4-5 vuela. Al debutar, destruye un vampiro, licántropo o zombie enemigo. Y es muy buena porque va a haber muchísimos vampiros, licántropos y zombies por todas partes. Porque esta expansión está inspirada en esta temática de vampiros, licántropos y zombies. Carta bastante buena. Carta verá algo de juego. Sobre todo si el metajuego está dominado por ese tipo de criaturas, ¿no? Rara de la nueva expansión, obviamente, porque ya tengo todas las anteriores, como ya os he comentado. Paso rápidamente. Si vais más o menos pausando el vídeo y vais leyendo las cartas, porque podéis... Una épica, a ver la épica que es. Afrenta a la naturaleza por 6-7-4 con la habilidad de milagro. Es decir, milagro es que cuando lo robas, hace algo. Automáticamente, ¿vale? No tienes por qué jugarla. Con robarla ya hace algo. Y lo que hace es que obtiene las habilidades de arrollar prisa o infiltración y rebatir. O sea, es decir, arrollar prisa o infiltración y rebatir. Una de esas dos posibilidades elegidas al azar, ¿vale? Lo mismo, es un poco cara. Sí, que es un 7-4 por 6, pero juegas una carta con un efecto, además, un poco aleatorio, ¿no? No me parece que sea demasiado buena de momento. Hemos abierto ya muchas raras y épicas, pero todas me están pareciendo de momento del montón. Nada súper destacable. La épica que nos acaba de salir, guardabosque del amanecer, por 4 es un 4-3. Muchas gracias a Villaformer por ese follow. Por 4 es un 4-3 con luz de luna, que no sé cómo funciona. Y el juego aquí no te amplía la habilidad. No sé cómo funciona, es la nueva habilidad. Moonlight se llama, creo, en inglés. Y, bueno, sí que la leí. ¿Cómo funcionaba Moonlight? No me acuerdo. Luego lo miramos. Es como día y noche en Magic the Gathering. Bueno, es parecido. Alcance, rebatir y debutar. Marca una captura enemiga, ¿vale? Me imagino que lo de Moonlight tendrá algo que ver con lo de marcar capturas enemigas. Alcance, puede bloquear voladoras, rebatir. Bueno, ya sabéis cómo funcionan estas habilidades. Y si no, bueno, luego las vamos a ver más tranquilamente estas cartas. Bien. Rebatir es que no puede ser objetivo de hechizos del rival, ¿vale? Durante un turno. Después de entrar en juego. Muchas gracias a Ira Decor por ese follow, ¿vale? Nada, nada reseñable. Me voy a parar únicamente en épicas y míticas. No ha salido ni una mítica todavía, por favor. ¿Qué timo es este? Empeza, por favor, a darme míticas ya de una vez. ¿Por qué no las merecemos? Vale, otra rara. ¿Qué sobres más malos? Todas las raras que veis que están saliendo son de la nueva colección, así como las épicas. Creo que me falta alguna épica todavía, ¿eh? De las antiguas. Creo. A lo mejor ya no, pero creo que sí. Y, por supuesto, míticas. Sí que me faltan de las colecciones antiguas, de la básica y de la mini expansión. Joder, pero bueno. ¿Qué sobres son estos? Solamente me sale una rara por sobre y ya está, nada más. Unos días, Ira Decor. No entiendo por qué no tenía aquí con la de tiempo que te sigo en YouTube y hasta he jugado contra ti en Magic algún especial en serio. Pues mira, ya me tienes por aquí. Por cierto, voy a poner el chat en pantalla para que la gente que esté viendo este vídeo luego que lo resubirá a YouTube pueda leer el chat de los comentarios que vais haciendo y así va todo mucho mejor. Pues muchas gracias, Villaformer. Madre mía. Villaformer, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes. Bienvenido a la familia. Ya sabéis, un montonazo. Y estamos abriendo unas basuras de sobres, literalmente malísimos todos. Dos raras. Bueno, al menos son dos raras, ¿no? Al menos no es una rara por sobre, que hemos abierto 5 o 6 sobres seguidos solo con una rara. Bastante tristes. Bastante pobres. Bastante paupérrimos. Aquí viene una épica. Y la épica es... Ojo. Sigarda. Wow. Por 5 es un 4-4. Vuela. Al final de tu turno, dales la habilidad de rebatir a tus otras criaturas amigas. Es decir, que no podrán ser objetivas durante el turno del rebel. No podrán ser objetivo de hechizos durante el turno del rival. Y no se te puede hacer daño, excepto si lo hacen criaturas atacantes. No está mal del todo. No creo tampoco que sea súper buena. Ya iremos viendo. Ya iremos viendo cartas buenas, supongo. Quedan muchos sobres por abrir. Nos dan una llave que no vale para nada. Este juego... Luego hablamos de los fallos y problemas que tiene este juego, que son muchos. El primero de los fallos es que la inmensa mayoría de las cartas son injugables, como estáis viendo. O sea, no se juegan. La mayoría, ¿eh? Pero muchísimas. No han conseguido balancear que las cartas sean suficientemente buenas como para que jueguen... Sean jugadas, ¿no? ¡Eh! Death Shadow, sombra de la muerte, por 20. Un 13-13, ¿vale? Pero cuesta 20. ¿De dónde sacas 20 de maná? Pero es un 13-13. Pero cuesta uno menos por cada punto de daño que hayas recibido este juego. Es decir, pongamos que empieza tu Prince Walker por redondear. Pongamos que empieza con 25 de vida. En el momento en el que te quedan 5 de vida, esta carta es gratis. O sea que la cuestión es hacer... Esta sí es buena, ¿vale? La sombra de la muerte sí que es buena. Y va a generar un mazo solo con ella misma. Pongamos que de 25, pongamos que has recibido 10 daños. Esto costaría y sigue siendo mucho. Tienes que recibir por lo menos 15 daños. Que cueste 5 por 5. Un 13-13 es donde empieza a ser interesante. Tienes que haber recibido 15 daños. Pero como digo, esta sombra de la muerte va a crear un mazo en torno a ella. Un arquetipo en torno a ella. Qué pena que sea demonio y no fuese un vampiro, por ejemplo, para el nuevo Prince Walker, solo y no algo por el estilo. Muy buena épica. Esta ya, por fin, primera épica buena que abrimos. Y segunda épica... Talia, ojo, Talia. Talia es un soldado. Por 2 es un 3-2. Con la habilidad de debutar durante el próximo turno de tu oponente, a este le cuesta 2 más lanzar hechizos. Es una bastante buena esta carta. Muy disruptiva de taxes. Es una carta de impuestos que se llama, ¿no? Tax, impuesto. Una carta de taxes que eleva el coste... O sea, es decir, el siguiente turno del rival posiblemente no pueda jugar nada. Básicamente es como un time work. Esto gana hasta un turno extra prácticamente, ¿no? Es muy buena esta carta. Muy, muy buena. Y sí que va a haber juego también. Vale, pues, ojo, me estaba quejando de que no me salía nada. Y aquí en este sobre dos épicas buenísimas. Buenardas las dos épicas. Realmente muy buenas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. También yo no me he leído el spoiler, ¿eh? Todas las cartas para mí las estoy leyendo por primera vez. Por eso estoy al menos leyendo las épicas y las míticas. Y, ojo, primera mítica. Toquemos madera para que esta primera mítica sea de la expansión, de la nueva expansión. Y no sea de la colección básica o de la mini expansión. Porque me falta alguna carta. ¡Eh! Nueva de más. Un fénix. Fénix eterno por cuatro. Un dos, dos, vuela con la habilidad de milagro. Milagro al robarla ya la hace. Durante el resto del juego obtiene una mejora al azar. ¿Vale? Al robarla obtiene una mejora al azar. Pues yo que sé. Prisa, arrollar, más tres, más cero. La que sea, ¿no? Al final del turno, si esto está en tu cementerio, lo pone de nuevo en tu mazo y la puedes volver a robar. Pues sinceramente, creo que no es demasiado buena para ser mítica. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Podría ser peor, podría ser peor. No creo que vaya a haber mucho juego porque creo que hay cartas rojas agresivas mucho más poderosas que estas. Salvo que tenga algún tipo de truco, combo, sinergia que se encuentre por ahí. Creo que este fénix es una legendaria flojita, flojita. Pues como decía, uno de los problemas del juego es que la mayoría de las cartas son injugables. La mayoría de las cartas ni se juegan, ¿no? ¿Vale? Nos sale... Está rara, ¿vale? Nada, seguimos. Si alguien en el chat por fin me puede poner la habilidad de luz de luna, si no la busco yo ahora mismo en Google porque no recuerdo cómo funcionaba exactamente. No tardo nada en buscarla. Porque la tengo por aquí en los artículos. Vale, tenemos rara y épica. Y la épica, mira. ¿En serio? Ah, es de las nuevas. Esta es de las nuevas. Le estaba mezclando, ¿vale? A partir del turno 6, tierra nueva, ¿vale? Por cierto, azul. Tienes una probabilidad de robar dos cartas en vez de obtener una gema. Pon en tu mazo dos cartas al azar de tu mano al final de tu turno. Creo que esta tierra es bastante buena. En según qué mazos va a ser muy muy buena. Con Jace es buena porque Jace tiene serigias con robar cartas. Y os comentaba el tema de Moonlight. A ver si encuentro el texto de la habilidad de Moonlight, pero resumido, esquematizado. Es que es una pena que el juego no lo ponga. Esta épica es muy buena, ¿vale? Esta épica es buena. En general cualquier tierra siempre va a ser buena porque va a dar lugar a que puedas jugarla en algunos mazos, ¿no? Vale, entonces, la habilidad Moonlight. Estoy buscándola. A ver si os la digo. Estoy por aquí buscándola que no me acordaba de su significado, ¿vale? Exactamente. Y no la pone, ¿no? Vale, aquí está. Es algo de transformarse, ¿no? Como que la carta se da la vuelta y se convierte en otra carta, ¿no? Y es algo de los hombres luego, de los licantropos, podríamos decir. Y no acabo de encontrar el texto. Ah, vale, sí. Es Moonlight, la habilidad de Moonlight, la habilidad de luz de luna que ya la hemos visto pasar un par de veces. Funciona de la siguiente manera. Si al final del turno te sobran dos de maná sin gastar, la carta se da la vuelta y se transforma en otra cosa. Pero, desgraciadamente, cuando abres los sobres en Magic Express Linger, pues mira, otro fallo que tiene. A Magic Express Linger le faltan muchísimas cosas. Primera cosa, poder ver el cementerio. Aún no puedes ver tu propio cementerio. No sabes qué cartas tienes en el cementerio. Segunda cosa, cuando abres sobres y tú clicas en una carta, no te sale una ventanita adicional que te explica las habilidades de las cartas, ¿vale? De hecho, con las cartas de luz de luna, ni siquiera te muestra el reverso de la carta para poder verlo. Bueno, seguimos. Sí, el Fénix ese es bastante flojo. Nueva épica de la nueva colección. Por 8 es un 9-8. Implacable es que si muere, vuelve del cementerio al juego y no puede bloquear, ¿vale? Al menos una vez puede hacer eso y pierde la habilidad implacable. Bien, después de que Grimgrin se ha invocado desde cualquier cementerio, por ejemplo, con la habilidad implacable, después de morir o al reanimarlo directamente desde el cementerio con algún tipo de truco. Por cierto, es un zombie. Los zombies vuelven fácilmente al cementerio. Transforma a la criatura enemiga con menos fuerza en un zombie y gana el control de él. Con la palabra zombie a secas se refiere a un 2-2, ¿vale? Un zombie 2-2. O sea, lo conviertes en un 2-2 y se lo robas, te lo quedas tú. La carta tiene un efecto poderosísimo. Se puede jugar en mazo de reanimate, de reanimarlo del cementerio de alguna manera, pero es carísima de jugar. No creo que sea una carta buena, sencillamente por lo costosa que es. Tiene un efecto muy chulo, como digo, bastante bueno. Pero no es una épica que a mí, al menos a priori, me parezca que vaya a ser buena o que vaya a ser una épica muy jugada. Vale, continuemos. Rara, nada. Pasamos a la siguiente. ¡Ay, ay, ay! Era una lluvia de piedras, rompía una gema de maná del rival. Han metido land destruction, destrucción de gemas de maná. Interesante. Vale, épica. Riscos engendra brasas, que es una tierra roja. A partir del turno 5 tienes una probabilidad de añadir a tu mano dos seres de brasas en vez de obtener una gema de maná. No sabemos qué son los seres de brasas. No nos lo dice al abrir el sobre, ¿vale? Porque debería mostrarte aquí a la derecha en un recuadrito qué es lo que hace cada carta. Pues no lo hago. Así que no lo podremos saber. Vale, siguiente sobre. ¡Ojo! Dos épicas en un mismo sobre. Bastante buen sobre. Y nos vienen otras dos tierras más. ¡Ojo! Nos han salido todas las tierras, ¿eh? Casi todas. Digo, porque habrá una por cada color. Retiro voscoso. A partir del turno 6 tienes una probabilidad de robar una criatura de tu mazo en vez de obtener una gema de maná. Es bastante buena, ¿vale? Porque te da ventaja de cartas. Ya cuando tienes 6 gemas o por ahí, a partir del turno 6, ¿qué más te da más gemas, no? Más maná. Necesitas criaturas, cartas en mano. Así que esta carta es buena. Y la abadía de Cuenca Oeste, que es una tierra negra, que al comienzo de tu turno te hace un punto de daño. Todos los turnos desde el principio de la partida tienes sinergia con la sombra de la muerte que vimos antes. Y esto se voltea y pasa a ser un palacio profano después de que recibas 13 puntos de daño. Como no podemos ver la carta al revés, ¿vale? Porque al abrir sobres no te deja ver el reverso de la carta, pues no sé cuán buena es. Pero seguro que es buena, porque ya tiene una sinergia con la sombra de la muerte, simplemente porque te hace daño a ti mismo. Y la sombra de la muerte costará uno menos cada turno. Y luego el palacio profano hace algo adicional, que seguro que es algo decente. Buena tierra sin saber lo que hace todavía la otra cara de la tierra. Bueno, ¿qué más cosas le fallan a Magic Spellslingers? Por otro problema, las llaves. Al final acabas juntando decenas de llaves. Como estáis viendo, tengo 15 llaves para conseguir nuevos Prince Walkers y no hay nuevos Prince Walkers. Así que acumulas llaves y llaves y llaves que no tienen ningún tipo de uso ni nada, ¿no? Bien, dos raritas en este sobre. No está mal con que me salgan dos raras, ya me conformo. ¡Ojo! Segunda legendaria de la apertura. Vamos a ello, dame una buenecita, ¿vale? De la nueva colección Griselbrand. Ni más ni menos que Griselbrand. Por 8, un 7-7. Bola arroya, es muy caro de coste, pero es un 7-7. Bola arroya y seguro que tiene una buena habilidad. Final. Añade a tu mano 7 cartas negras al azar. O sea, cuando muere, te da 7 cartas al azar negras. Y hasta que termine tu turno, tienen la habilidad de lanzadolor igual a su coste básico y un coste de maná igual a 0. No sé qué significa la palabra lanzadolor y no me dejan verlo. No me lo dice el juego, ¿vale? Tendría que ir luego a mi colección y verlo. Pero os lo puedo adelantar. Lanzadolor es jugar la carta por este coste 0, pero pagando vidas. Recibiendo daños en lugar de pagar su maná, ¿vale? Entonces, estas 7 cartas las podrás jugar gratis a costa de un montón de vidas. Pero es sinérgica. Esta carta es bastante buena, este Griselbrand, y puede dar lugar incluso a mazos de combo. Me parece bastante chulo este Griselbrand. Coste muy alto, tiene que morir para hacer su habilidad, es lo malo. Pero, porque el Griselbrand de Magic the Gathering original era sin tu vida. Tú lo juegas y ya robabas 7 cartas y perdías 7 vidas directamente. Y este tiene que morir, lo cual es un pequeño hándicap, pero la carta es interesante. Es bastante chula. Y es una legendaria, ¿no? Vamos a quejarnos. Hey, Bigfoot, muy buenos días. Bienvenida, ¿qué tal? Se me oye un poco robot y la imagen se cuelga. Vale, pues, ¿qué le vamos a hacer? No puedo hacer mucho. Estoy en el estudio, ¿ve? Así que, y mira que el audio lo tengo bastante cuidado, pero no hay manera. Tengo el micro bueno, pero el problema es la sala. Voy a intentar poner el micro de una forma que esté más cerca de mi voz y se oiga un poco menos robótico. Pero es que la sala tiene mucho eco, porque aunque veis ahí muchas cosas, en el resto está totalmente vacía y es muy amplia. Así que, bueno, haré lo que pueda. Y lo de que se cuelga la imagen, eso sí que me raya un poco más. Estoy procesando un vídeo. Vale, quizás sea por eso. Espero que tarde poco en terminar de procesarse y quizás sea por eso que me esté pegando quizás algún tironcillo. De hecho, mira, voy a hacer una cosa. Lo voy a arreglar ya mismo, ese pequeño problemilla, de la siguiente manera. Voy a hacer una cosita por aquí, dame un segundo. Espero que no peguen mucho más tirón. Vale, arreglado. Espero que vaya un poquito mejor. Vale, tenemos rara y épica. Y la épica es, otra vez, negociador infernal. Ya tenemos los dos negociadores infernales. Vale, perfecto. Pues ya no saldrán más de estos. Tampoco era muy bueno, así que nada. Ey, enhorabuena Bigfoot por ese carnet. Me alegro un montón. Ya tienes un nuevo hito más. Hay que marcar otra medallita más que te puedes poner en la vida. Y además te va a dar una movilidad, unas cosas guays. Tener la posibilidad de poder conducir y todo eso está genial. Vale, otra épica. Pero mira, esta es una épica... Esta es una épica de las nuevas. Lo que pasa es que esta imagen ha apurulado muchísimo por Twitter, por Reddit, por Discord. Y pensaba que era de las antiguas. No, no es nueva. Este capitán Jack Sparrow. Perdón, capitán de la guardia. Que por 5 es un 4-6. Que al atacar invoca a un soldado. El soldado es un soldado 1-1. Y al robarlo, milagro. Quiero decir, al robar este capitán de la guardia ya te pone automáticamente un soldadito 1-1. No me parece una mala carta del todo. Porque sin tener que jugarla te da un 1-1 gratis. Ojo, menos da una piedra. Así que la carta me gusta. Creo que es buenecita. Vale, seguimos. No sé por qué sobrevamos porque no me pone el número de sobres que nos quedan para abrir. ¡Ojo, otra legendaria! La mítica, perdón. La mítica no tiene por qué ser legendaria. No todas las míticas son legendarias. Y la mítica es... Creo que antes dije la mítica o legendaria. No sé qué dije antes. La Zap Mente Maestra que es de la colección básica. Ya la teníamos. Es la segunda copia que obtengo. No es legendaria pero sí que es mítica. Es una legendaria bastante curiosa. No se juega. Y por tanto con una expansión nueva menos aún se va a jugar este la Zap. Por 4, 1, 3, 3, infiltración. Que ahora y al comienzo de cada uno de tus turnos, mientras esté en tu mano, la Zap se transforma en otra criatura legendaria. Pero conserva la habilidad de infiltración. No es mala del todo. Pero es que no se juega nada por esa aleatoriedad. Nunca sabes lo que te va a dar. Y a veces te va a dar... Cuando tienes 3 de maná te va a dar una legendaria de coste 8. Y cuando tienes 8 te va a dar una legendaria de coste 2. Y al final dices... Joder, qué malo es el la Zap. Este siempre me da lo malo. Así que por eso no se juega básicamente. Por esa aleatoriedad tan grande. Muy buenas, Dark Hole. Bienvenido. Buenos días. Bueno, para todos los que estéis entrando en directito. Que sepáis que hoy estamos jugando un poquito de Magic Spellslingers. Aprovechando la salida de la nueva colección. De la nueva expansión. Primera gran expansión de este juego. Magic Spellslingers. Que es una especie de Magic simplificado. Que salió hace 3 meses. Lleva 3 meses en marcha. Y estoy intentando comentaros un poco. Ya no solamente las cartas de la nueva expansión que vamos viendo. Podéis ir pausando el vídeo. E ir viendo las cartas si queréis más pausadamente. Sobre todo los que estéis viendo este vídeo resubido ya en YouTube. Pero también quiero comentar los defectos y debilidades que tiene el juego. Que son bastantes. Los voy comentando. Y es una de las razones por las cuales el juego se está jugando muy poco. Vale, voy a dar una razón por la cual el juego se está jugando poco. Y no es culpa del juego. Es culpa de Wizards of the Coast. Apenas le han dado nada de publicidad. O sea, no se ha hablado casi nada. La propia empresa prácticamente no lo ha anunciado. Cuando lo lanzaron en agosto este juego. Ni lo anunciaron. O sea, de un día para otro apareció de repente en la App Store. Y la gente dijo. Oye, ¿habéis visto que apareció un juego de Magic en la App Store? La gente diciendo. ¿Cómo? Y o sea, ni lo anunciaron siquiera. Y luego ya a las pocas horas salió un artículo en la web. Ya está un artículo. Eso es lo único que han publicado de forma oficial desde Wizards of the Coast. Que es la empresa propietaria del juego. Épica. Wiz del espectáculo. Invoca el artefacto de mayor coste en tu cementerio con una carga. Bueno, no está mal. Por solamente dos de maná. La verdad es que me parece que es una carta interesante. Es un reanimator de artefactos. Esta carta puede dar lugar a un mazo en torno a ella simplemente. Es bastante buena. Solamente tiene una carga. Pero hay artefactos cada vez más poderosos. Así que seguramente sea una carta que vea juego. Que vea juego. Me gusta. Me gusta. Las raras me las voy saltando. Si queréis ir pausando las vais viendo tranquilamente. Y bueno, pues otra llave. Como podéis ver, otro problema del juego. El tema de las llaves. No hay planeswalkers suficientes para todas las llaves que tenemos. Tengo aquí 16 llaves. Ni más ni menos. Y solo sirven para conseguir nuevos planeswalkers. No hay nuevos planeswalkers. Sacan un planeswalker. Bueno, han dicho que van a sacar otro a principio de año. Y luego otro, yo que sé. Sagan un planeswalker cada dos o tres meses. Pues no es suficiente para la cantidad de llaves que obtienes. No está balanceado. Y otro problema. El juego no está bien balanceado. Ya no solamente porque hay muchas cartas que no se juegan. Sino porque las que sí se juegan. Creo que están algunas de ellas bastante rotas y desproporcionadas. Bueno, y los planeswalkers están desproporcionados. Tenemos. Creo que son ahora 18 planeswalkers. En total. De los cuales hay 8 que no se juegan. O sea, de los 18 planeswalkers casi ninguno merece la pena. Páramo embrujado. Primera que nos sale de la tierra blanca. Y creo que ya nos han salido todas las tierras épicas de esta colección. A partir del turno 6 tienes una probabilidad de añadir a tu mano una copia. De una criatura 1-1. De coste 1. Al azar de tu cementerio. En vez de tener una gema de maná. Y si lo haces, le da la habilidad de volar. Creo que es bastante floja. De todas las tierras que hemos visto, la más flojita. Porque claro, como solamente funciona. Con criatura es 1-1 de coste 1 de tu cementerio. Como que no hace mucha cosa esta carta, ¿no? ¿Verdad? Sí, le da a volar. Pero qué más me da. Es 1-1 por 1. ¿Qué más da? La peor tierra épica de esta colección que hemos visto hasta el momento. Ojo, este sobre. Dos raras y dos épicas. Que rotos estamos, ¿no? Vale. Primera épica. Demonio perseguidor. Si por 7 un 6-6. Que al atacar drena 2 al enemigo con menos salud. Quiere decir al enemigo. Se refiere a personajes, o sea, criaturas, perdón. O el rival, ¿no? Supongo que lo más probable es que sea una criatura la que tenga menor salud. Y posiblemente la mate. Si aguanta solamente 2, como le drena 2 a la de menor salud. Si aguanta 1 o 2, la va a matar. Y al drenar 2, al atacar, nosotros ganamos 2 vidas. Está bastante bien este demonio. Lo que pasa es que es carísimo. Por 7 es un 6-6. Y ojo, tiene milagro. Milagro me hace interesante. Me hace que la carta sea interesante. La habilidad de milagro es buenísima. Estela, cero. Opa, muy buenos días. ¿Qué tal? Me voy a verte por aquí. Que hacía tiempo que no te veía. Espero que todo vaya súper bien. Bueno, como decía. La habilidad de milagro es muy buena. Y simplemente con robar la carta ya hace su habilidad. Drenar 2 a tu oponente. O sea, le haces perder 2 días solo con robar la carta. No tienes ni que jugarla. Creo que las cartas de milagro son buenas por sí mismas. Van a ver mucho juego. Esta carta va a ver juego. Solo por el milagro, ¿no? Y la otra carta nueva, también épica, de la nueva colección. Es la primera que vemos. Heist del calabozo. Por 4 es un 2-2-vuela. Que al debutar atura una criatura enemiga. Mientras esto permanezca en la arena. Esta carta es muy buena. Porque básicamente inutiliza una criatura del rival. Mientras tengas el Heist en mesa. Y además es un 2-2-vuela. Está perfecta. Esta carta es muy buena y seguramente vea juego. Es espíritu. Así que a lo mejor algún día con algún tipo de mazo de espíritus. Se halla la estrella del mazo, ¿no? Pero la carta de por sí es buena. Vale, dos raritas. Vamos pasando por aquí rápidamente los sobres que solamente contienen raras. Esta es una copia de la original. Es exactamente... Es verdad. Es cierto, es cierto, es cierto. La original era igual. Por 4 era un... Pero era un 3-3, ¿no? Era un 3-3. Y sin volar, yo creo. La que tú dices. Bigfoot. Bueno, tenemos ojos. Sobre gordísimo. El sobre más gordo hasta el momento. Rara, que me da igual. Épica, que me importa bastante más. Árbol de la redención. Esta también existe en Magic the Gathering. Y era 2-2 volar la original de Magic the Gathering. Pues había una igual, pero que era por 4-3-3, que hacía lo mismo. Pero bueno. Hay unas cuantas de esas en Magic. Por 5-1-0-13. Que al debutar, al entrar en juego, intercambia la salud de esta criatura y la tuya. O sea, si te quedan, por ejemplo, 25 de vida, pasarías a tener 13. Y esta criatura, 25. Pero si es al revés. Si tengo yo uno de vida, saliría a tener 13. Y esta criatura tendría uno de vida. Esta carta existe en Magic the Gathering. Es malísima. Es una de las peores míticas de la historia de Magic. Y aquí en Magic Spellslingers también va a ser una de las peores épicas de la historia de Magic Spellslingers. Bastante mala, ¿eh? Y la legendaria Ángel de la Restitución. Ojo, Restoration Angel. Una de las mejores cartas de Magic the Gathering. Que aquí es por 4-1-3-3. Que al entrar en juego, al debutar, regresa otra criatura amiga a tu mano y cambia su coste a 1. Pues es bastante peor que la original de Magic the Gathering. Pero es decente. Porque criaturas que tengan habilidades de entrar en juego, pues puedes volver a jugarla por solamente 1. Y volver a disparar su habilidad de entrar en juego. Y por 4 es un 3-3-3-bola que no está mal. Esta carta, algo de juego verá. Este Ángel de la Restitución. No me parece nada malo. No tan bueno como el original, como digo. Pero no, podría ser peor. Vale, ¿veis? Tenía razón Bigfoot. Por 4 era un 3-3. Y no volaba, creo. Recordar la de Magic original, quiero decir. De esas que aturde a una criatura enemiga. Grimorio del Llama Muertos. La épica. Por 6. Entra con 2 usos. Y activar. Destruye una criatura amiga para invocar la criatura más fuerte de tu cementerio. Es muy poderosa esta carta, ¿vale? Puedes reanimar Griselbrands. Hemos visto muchas cartas de costes 8 y 9. Que he dicho que no son especialmente buenas por sí mismas. Pero con Grimorio, eso sí, el Grimorio cuesta 6. Y tienes que destruir una criatura tuya. Pero hace que sea un poquito más sencillo jugar esos Griselbrands. O esos demonios de costes 8 o 9 que hemos visto antes. Esta carta es buena, ¿vale? Puede que vea juego en mazo Reanimator. De reanimar criaturas de tu cementerio. Es interesante como mínimo, ¿no? Puede que vea algo de juego. Si volaba. Vale, perfecto. Ahí tenías tu razón. Yo estaba equivocado en eso. Bueno, y las raras, como digo, no las voy a comentar. Si queréis pausar el vídeo las vais leyendo. Porque al final el vídeo sería infinito. Si me para salir cada rara y cada épica y cada legendaria. Me gusta mucho el Petatierras. Es la que destruye una gema. Que la he visto ya de pasada un par de veces. Caí de normal las dos copias, ¿no? Bueno, sobres normales. A ver, hemos abierto muchos sobres muy buenos. Sinceramente no pasa nada por abrir unos pocos sobres que tengan una rara nada más. O incluso dos raras. Porque ha habido sobres que hemos abierto dos épicas y dos raras. Épica y legendaria. Hemos abierto bastantes legendarias. O sea, bueno, míticas, perdón. Estoy diciendo la palabra legendaria. Y realmente el nombre es mítica. La carta de mayor rareza en Magic Spellslingers es mítica. Igual que en Magic tradicional, claro. Vale, muchas raras de relleno. Y estoy abriendo rápido los sobres porque son 150 sobres los que íbamos a abrir en este directo. Y me quiero poner a jugar lo antes posible. De hecho, tengo pensado jugar un mazo de vampiros. Vamos a jugar a Sorin en el nuevo Plainswalker, ¿no? Obviamente, ya que tenemos un nuevo Plainswalker y nuevas cartas de esa temática. Vamos a jugarlas, ¿no? Tengo un mazo preparado que he buscado por ahí. Y bueno, vamos abriendo sobres como veis súper rápido. Ahora sí que estoy ya metiendo un poquito el turbo porque no sé cuántas nos quedan. Madre mía, tres raras en un sobre. Tres raras en un sobre. Esto nos abre todos los días. Vale, épica, vale. Es que llevamos ya muchos sobres malos. Épica. Devastador. Alarqueada por 5-1-3-3-bola que al atacar destruye un artefacto. Al azar, hay pocos artefactos. Si lo haces, duplica la fuerza y la salud de esta criatura. Ojo, el efecto es muy bueno. Pasaría a ser un 6-6. Y basta con que ataque para que haga su habilidad. Vale, esta es la típica carta que os digo. Depende del metafogo. La carta es mala, yo creo a priori. Pero si se juegan muchos artefactos, pum. Devastador de la alarqueada se puede convertir en una de las mejores cartas de este juego. Simplemente sí, todo se llena de artefactos. Pero tiene que ocurrir eso, ¿vale? Que se llene de artefactos el juego. Porque si no, la carta es mala, lógicamente. Si hay un artefacto de higos abrevas, pues pocos artefactos vas a romper y poco va a crecer esa criatura. Pero si hay muchos artefactos, pues va a pasar a ser un 6-6, vuela muchas veces. Va a romper el artefacto y va a hacer cositas. Pero si no, mala. O sea, puede ser mala o puede ser buena. Pero no depende de sí misma. Es lo que quiero decir. Por sí misma es jugable. Es curioso. Es interesante. Madre mía, las llaves. Tengo ya 17. ¿Qué rollo con las llaves? Me da una pereza verlas. Ey, épica, épica. Ojo, eh. Evolución del horror. Destruye una criatura amiga para robar una que cueste más de tu mazo. Y dale una mejora al azar. Hombre, la verdad es que por solamente un mana, esta carta es buena. Porque te permite sacrificar una criatura que a lo mejor quieres que se muera, ¿vale? Destruyes una criatura tuya que a lo mejor cuando se muere hace algo, ¿vale? Que hay muchas cartas con la habilidad de final. Quieres que se mueran. Y te busca una que tenga mayor coste con un poquito de suerte. Puede ser buena incluso. Y además le da una mejora. Pues volar, arrollar, rebatir, más 3, más 0, lo que sea. Esta carta es interesante. Es buena. Esta carta va a ver juego. Una buena épica, sin duda, ¿eh? Brasca. Ahí se la pitia. Muy buena. Sí, sí. Mazo para Brasca, totalmente, ¿no? Sí, lo malo es que es al azar. De hecho, en este juego, en Magic Spellslingers, pocas veces te dejan elegir algo concreto. O te dan a elegir entre 3 o es al azar, ¿no? Totalmente. Así que Magic Spellslingers, en ese sentido, creo que esto es bueno porque... Bueno, tampoco es tan bueno. Pero es como suelen ser más este tipo de juegos digitales de cartas. Todo con mucho efecto aleatorio, ¿no? Un poco inspirado en lo que es Hearthstone, ¿no? Al final, este Magic Spellslingers es el Hearthstone de Magic, ¿no? Entonces, abusa mucho de los efectos aleatorios como lo hace Hearthstone. Para que las partidas sean siempre... Pensad que la mayoría de los jugadores de estos juegos son jugadores casuales, ¿vale? No son jugadores competitivos. Pero un jugador casual valora más. Que salga totalmente random. Algo que saberlo con certeza. Se divierte más y es todo más aleatorio y tal. Afrenta de la Naturaleza, segunda vez que nos sale esta Afrenta de la Naturaleza. Así que ya no nos saldrán más. Me puedo hacer cualquier mazo, por cierto, del juego ahora mismo. Porque tengo... O sea, aunque no abriese los sobres, porque tengo infinitos recursos acumulados y ahorrados. Y más que vamos a tener cuando destruyamos las cartas sobrantes, ¿no? Ahora lo vamos a hacer. Vale, épica capitana del equipo. Por 5 es un 4-3, pero es de la colección básica. Me faltaba todavía la segunda copia de la capitana del equipo. No me acordaba. Es de la colección básica. No se juega. Bueno, sí miento. Sí que últimamente la he visto jugar alguna vez en mazos de Gideon o en mazos de Ahani. No es mala del todo. La verdad es que cuando me la han jugado he dicho, ojo, cuidado con esta carta. Que no es tan mala como parecía en un principio. O sea, cuando la ves sobre el papel dices, pues no es tan buena. La ves en acción en mesa y dices, ojo, sí es buena, sí. Vale, y épica de nuevo. Demonio perseguidor. Que es el segundo demonio perseguidor que nos sale. Me gusta esta carta, como os digo. La habilidad de milagro me parece bastante buena. Y me gusta. Ya tenemos dos copias de él, así que no nos saldrán más. Ya sabéis que hay protección de triples copias. Nunca te va a salir una tercera copia de una carta que ya tengas dos copias. Mientras no te hayan salido la segunda copia de todas las demás de la misma rareza. Bien, de raras nos están todavía saliendo cartas de la nueva expansión. Pero tenemos, ojo, sobraco, épica y mítica. La épica es agitadores de Gastav. Tiene la habilidad luz de luna. Es decir, si al final de un turno te sobran dos de mana, se da la vuelta y se convierte en algo que no podemos ver. Porque Magic Spellslingas tiene cosas que todavía necesitan bastante mejoría. Por tres es un 3-1 que al entrar en juego obtienes una gema de mana frágil. La gema de mana frágil es una gema que te da mana, pero después se destruye después de usarla. Mr. Dedrick, muy buenas tardes. No, esta tarde no voy a jugar Magic y ya descansaré porque llevo una semanita de directos y de vídeos y de todo que estoy hasta arriba. Este va a ser el último directo posiblemente de esta semana. Ya descansaré. Y la legendaria, hombre, nos ha salido el Hellbound. Por cierto, lo están regalando en el juego, así que lo están regalando en un evento. Hay un evento estos días que si ganas te dan el Hellbound gratis. Si no recuerdo mal, ahora lo miramos. Hellbound es un artefacto por 6, entra con 3 cargas. Además, al activarlo te añade a tu mano una criatura sellada al azar. Como el juego nos dice que es una criatura sellada, porque no sé qué significa criatura sellada. Y tiene habilidad de final, es decir, cuando esto al final muere, cuando se gasta la tercera carga. Cambia el coste de cada criatura sellada. Sellada o marcada, quizás lo han traducido mal. Sí, me va a tocar descansar un poquito en Mr. Dedrick esta tarde. Esta tarde ya descanso, además es viernes. Ahora voy a salir a comer a un buen menú del día en algún buen restaurante aquí del pueblo, de la sierra. Se come siempre muy bien. Y luego a dar un pasito por las montañas. Va a ser el día perfecto y ya para relajarme del todo. Y luego por la noche a ver alguna película de Marvel, que me estoy poniendo las pilas con el universo Marvel, que hay muchísimas que no he visto. Bueno, una o dos pelis, ya veremos. Cambia el coste de cada criatura sellada. Se da, quiere decir, creo que marcada. No sé si es un error de traducción o es que en español se llama sellada. Bueno, el caso es que esa criatura marcada o sellada reduce su coste a uno, básicamente. De cada carta sellada. Oh, pues es bastante buena. Este Hellbolt, el problema es que cuesta seis, pero si lo puedes poner en juego rápidamente, te va a dar cartas en tu mano al azar que van a costar uno cuando el Hellbolt muera. Y eso es bastante bueno. Oye, esta carta es buena. Me gusta, me gusta. Va a ver el juego. La gente va a buscar modos de jugarla barato, de abusar de ella y de sacarle partidos. Seguro, seguro. Es una buena carta, me gusta. Potente, potente. ¿Cuántos sobres me quedarán por abrir? Nunca los haremos. Rara, ¿vale? Topo monstruoso. Me ha gustado muchísimo el dibujo. Por eso me he parado en esta rara y he dicho que no me iba a parar en las raras, pero me gusta mucho el dibujo. Por 5-1-6-5, final, obtengo una gema de mana vacía. Bueno, no es la gran cosa. No creo que vaya a jugarse, pero es curioso el dibujo. Me gusta mucho el dibujo. Muy bonito. Ey, Aris Gamer, muy buenas. Aris Tides, bienvenido. ¿Qué tal? Tenemos dos raras y una épica. O sea, muy buen sobre. Y la épica es guarda bosque del amanecer. Por 4-1-4-3 con Lu de Luna. Es decir, si tenemos dos manás de sobra que no gastados al final del turno se da la vuelta. Lamentablemente no podemos ver el reverso cuando estás abriendo sobres. Magica Spellslingers toma nota. Espero que alguien de Magica Spellslingers esté viendo este vídeo y tome nota. Bueno, aunque ellos ya lo saben. Solo tienen que darle así, teclear código, ¿sabes? Y programarlo porque no es tan complicado programar eso. Bueno, y luego dirán, ey, muy complicado. Joder, pues poner las pilas. Alcance, rebatir. Muy bueno. Entonces, debutar, marca una criatura enemiga, ¿vale? Le da una marca. Y no sé si... Ah, pero claro. Entonces, sellar no es lo mismo que marca. ¿Veis? Aquí tenemos dudas porque como en los sobres no te explica lo que hace la habilidad de marcar o la habilidad de sellar, te quedas con la duda, ¿no? Pero bueno. Supongo que la habilidad de marcar es distinta a la de sellar y marcar es cuando la carta se da la vuelta. El reverso nos explica qué ocurre con las cartas marcadas. Pues mira, os digo una cosa. Sin ver el reverso de esta carta, estoy seguro de que es buena. Porque por 4 es un 4-3 que no está mal. Porque tiene el cáncer, es decir, bloquea voladoras y tiene rebatir, es decir, el primer turno no puede ser objetivo. Además, marca una criatura enemiga para hacerle algo a esa criatura enemiga cuando se da la vuelta. Y cuando se da la vuelta, estas cartas suelen ser mejores que la carta principal. Así que esta carta va a ser buena, seguro sin ver el reverso siquiera. Muy buenas, Rafa CSB, bienvenido, ¿qué tal? Bienvenidos todos los que estéis por aquí en el directito de Magic Express Link. Estamos de momento abriendo los sobres. Quiero ver un poco las cartas en general, tener un poco un buen pool de colección para ir luego ya a crear mazos y a jugar algunas partidas. Voy a jugar, sobre todo me voy a centrar en Soring, que es el nuevo Planeswalker. Y tengo ya un listado por ahí que he buscado preparadito. Bueno, Ulbricht, el forastero, por 5 es un 5-5. Luz de luna, se da la vuelta si te sobran dos de mano al final del turno. Y tiene prisa, mira, pues por 5-1-5, 5 prisa ya suena bien. Al atacar, añade tu mano una criatura al azar con la habilidad de luz de luna. O sea, simplemente ya ataca y te da una criatura gratis a la mano. Ventaja de cartas, esta carta es buenísima. O sea, os digo lo mismo de antes, no sé qué hay al reverso de esta carta. Pero ya de por sí, por 5-1-5, 5 prisa, que al atacar te da una carta con luz de luna al azar a la mano, ya es buenísimo. Esta carta es buena y se va a jugar seguro. Ojito a los mazos rojo-verdes agresivos, que esta carta es buena. Va a ver juegos seguro. Muy, muy buena, ¿eh? Muy buena. Va a ver juegos seguro. Un coste un poquito alto, ya sabéis, pero tiene un efecto acorde al coste. O sea, que está bien. Una carta que verá juego casi con total seguridad. Vale, me imagino... Hey, Fidelio, gracias por ese follow. Me imagino que ya tendremos prácticamente todas las raras de la colección. Dos copias de todas las raras. Tenemos ya muchas dos épicas también de la colección. Devastador a la arqueada es la segunda que nos abrimos. Una carta que ya dije antes. ¿Será muy mala o muy buena? Dependerá de cuántos artefactos se jueguen. Y bueno, Fidelio, joder, follow y sub. Así tiene que ser. Muchísimas gracias por esa pedazo de sub. Primer mes, bienvenido a la familia. Que sean muchos meses más. Yo estaré aquí creando el mejor contenido posible, ¿no? Soy el único que se le corta cada dos segundos en directo. No me fastidies, Rafa, que se te corta cada dos segundos. Si estoy teniendo problemas de conexión, puede ser que estés teniendo problemas de conexión y no seas el único al que esté teniendo algunos cortes. Porque estoy viendo un poquito rojito... Estoy viendo un poquito rojito el color de... De la conexión. Voy a ver si puedo mover un poquito por aquí el router. A ver si coge más señal. Lo he movido un poquito el router. A ver si coge un poquito más de señal y empiece a ir mejor. Muchas gracias, Fidelio, por esa sub y ese follow. Y Fidelio dice que sí, que sigue fallando la imagen. Voy a ver... He movido el router ahora mismo. Lo acabo de colocar y se ha puesto verde toda la conexión. Espero que la vea mucho mejor. Vale, seguimos. Otra rara, nada más en este sobre. Hermitaño del rebaño. Vale, voy a parar un segundito. O sea, es decir, vamos a ver cuántos sobres nos quedan por abrir. Eran 150 los que teníamos al principio. Queda la mitad. Esto es eterno. Voy a coger el turbo, ¿vale? Vamos a ir más rápido. Vamos a ir más rápido porque si no, no terminamos nunca. Luego, cuando veis esto recibido en YouTube, llevamos la mitad de los sobres solamente. Voy a ir más rápido. Vamos a coger el turbo porque si no, no terminamos en la vida. Ojo, legendaria. Aquí sí que hay que pararse. Caballería de la luna por 644. Vuela a rebatir. Después de que robes una carta, pon en tu mano cada carta con el mismo nombre de tu mazo. O sea, robas una y te da otra. Tiene un efecto muy poderoso. Pero la carta no es buena porque tiene mucho coste para sus estadísticas, yo creo. Y a veces va a ser una carta de la cual no llevas dos copias o ya te has robado otra copia y ni siquiera te va a dar una carta extra. Así que no creo que sea una buena legendaria, sinceramente. Mucho coste para su efecto. Dos raras, nada, pasamos al siguiente sobre. En el momento que empiecen a aparecer raras de las colecciones básicas, significará que ya tenemos todas las raras dos copias de la nueva colección, ¿no? Rara y épica. La épica es capitán de la guardia, el capitán Jack Sparrow II que nos robamos. Me gusta su habilidad de milagro, que es una carta, creo que es una carta bastante jugable. Ya la comentamos antes. Buenas, Batangari, ¿qué tal? Definitivamente no me gustan los juegos de este estilo, pero ver jugar no me molesta, ¿vale? Pues me alegro de que al menos puedas disfrutar del gameplay, aunque no te guste jugarlo. Me parece correctísimo. Yulinha, gracias por ese follow. Bienvenida, supongo. Siguiente sobre. Cuatro raras, ¿eh? Cuatro raras. Creo que nunca había visto cuatro raras en un sobre de Magic Spellslingers. La épica. Haste de Sun Traft. Anda, han sacado el Haste de Sun Traft, también aquí en Magic Spellslingers, por 3-1-3-2. Al debutar, añade un ángel a tu mano. El ángel no sé qué estadísticas tiene, habrá que verlo luego cuando miremos la colección. Y después de que invoques un ángel, el que te acabas de poner en mano, esto tiene la habilidad armadura. Creo que este Haste de Sun Traft, solamente con ver esto, sin ver lo que es el ángel, no sé ni el coste ni las estadísticas. Este Haste de Sun Traft es bueno, porque en un mazo de ángeles va a ir de lujo, ¿no? Muy buenas, Sedin, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cuántos créditos puedo tener máximo en Marvel? Es en la 5.000. A partir de ahí, no ganas, se pierden los créditos. Así que hay que empezar a gastarlos en 5.000, porque si no se pierden, que es peor que no gastarlos, claro. Vamos rapidillo, seguimos abriendo sobres, que nos quedan muchísimos. Voy muy lento, llevamos casi 50 minutos. Bueno, pero me he entretenido con muchas cosas. Vale, épica, entidad congelada por 2, 1, 0, 3. Después de jugar tu tercer hechizo, que es muy fácil en este juego, especialmente en el mazo de RAL, o posterior en tu turno, o sea, 3, 4, 5, esto se voltea y pasa a ser un horror despertado. Como no sabemos lo que es un horror despertado, esta carta existe en Magic, por cierto, en Magic tradicional, pero seguro que es algo, pues un 5 o 6 o algo por el estilo, esta carta es buena. Ya os garantizo que es buena sin ver el reverso, no me deja verlo, no podemos verlo. Pero seguro que, con que sea un 4 o 5, ya merece la pena. Y muchos mazos son muy proclives a jugar 3 o 4 hechizos en un mismo turno, y de hecho vas a jugar un mazo diseñado para ello. Este mazo, esta carta va para el mazo de RAL garantizado, va a ser buena y se va a jugar. Anlec, gracias por ese follow. Macar, muy buenos días, bienvenido desde el trabajo, porque estás con la segunda cuenta, ¿verdad? Ojo, 4 raras de nuevo, segundo sobre, que nos abrimos casi seguido, con 4 raras. Y por cierto, fijaos, ya nos están saliendo cartas de la colección básica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo ya 2 copias de todas las raras de la nueva colección. Así que solamente nos faltan ya las épicas y las míticas, efectivamente. Bueno, Triki, madre mía, buenos días Triki, 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 muchísimas gracias por esos pedazos de 16 meses suscritos de aquí al canal. Y a ver, dice Macar, ¿hoy estás con las novedades de Spellslingers? Sí, ¿ya te cansaste de dos hermanos? ¿De dos hermanos? Ah, de Brothers of War. No, 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 es que la gente, Magic, son listísimos. Ayer sacaron el acceso anticipado a la nueva colección de Magic de Gazin. Básicamente salió ayer, en Magic Arena tuvimos acceso anticipado, estuvimos jugando. Y a la misma hora, literalmente a la misma hora, sacaron también la expansión de Magic Spellslingers, unos genios del marketing. O sea, tienes dos juegos de Magic, Magic Arena, Magic Spellslingers, y a la misma hora sacas las dos expansiones. Es que son unos genios. Así que hoy por la mañana sí es cierto que podría estar jugando la Guerra de los Hermanos en Magic Arena, pero creo que os merecíais, sobre todo los fans de este juego, poder ver un poquito de Magic Spellslingers. Tenía 150 sobres ahorrados para este día. Así que he dicho, venga, directito mañanero y lo vemos. Pero sí, qué terrible, me tiraron 5 comerciales seguidos de 30 segundos. Lo siento, Batangari. Con la sub, ¿vale? Sub, ahí. No ves publi y además me ayudas un montón. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Twitch se están volviendo unos piratas, ya lo sé, lo siento. Pido disculpas por ello. Pero la única forma de que Twitch siga existiendo es que se está convirtiendo en una especie de plataforma de pago. O pagas o te comes tanta publicidad que no merece la pena ni verla. O sea, al final se está convirtiendo en una plataforma premium. O pagas la sub o te comes mogollón de publicidad. Lo siento, pero es que no es culpa mía. Ya sabéis que yo odio Twitch, no me gusta nada como plataforma. Es una plataforma que tiene muchísimas pegas, que roba mucho a los creadores de contenido, roba mucho a vosotros, pero es cierto que la comunidad es increíble y que la plataforma funciona muy bien para los directos. Y esa es la gran ventaja que tiene. Pero la verdad que es que no me gusta que vaya pidiendo el dinero por delante, tanto a vosotros como a mí, porque a mí me quita un porcentaje enorme también de todo, ya lo sabéis, ¿no? Así que si algún día os planteáis hacer donaciones, es mejor donaciones directas, no de bits, nada que pase por Twitch, digamos, sino cofres de streamloods o donaciones directas o lo que sea, ¿no? Bueno, protectora celestial por 7, 6, 6, vuela, una épica más que no hemos visto, es la primera vez que la veo. Debutar, dales la habilidad de armadura a todas las criaturas amigas, incluida ella misma, muy cara para lo que hace. O sea, sí, 6, 6, vuela, armadura a todo, pero es que es muy cara para lo que hace. Yo creo que es una carta que no verá mucho juego. ¿Vale? Rara únicamente en este sobre, vamos avanzando, ya tenemos todas las dos copias de todas las raras del juego ahora mismo. ¡Ey, dos épicas en un sobre! ¡Ey, segunda entidad congelada carta que quiero jugar! ¡Uy, está muy bien esta expansión, eh! Me están gustando muchísimo las cartas que estamos viendo. Voy a tener que volver a jugar. El mazo de Ral lo quiero jugar con esta carta sin haber visto la vuelta todavía. Sí, si un día YouTube se pone las pilas con el tema de los directos, segunda evolución del horror, esta carta me gusta, creo que también va a haber juego, va muy bien para los mazos de Brasca. Me gustaría que YouTube se pusiera las pilas con los directos, pero no lo hace, no lo hace. O sea, decía que sí, parecía que sí, hizo un montón de ruido al principio del año y al final se quedó, parecía que sí, pero no, el tema de YouTube con los directos. Porque no ha avanzado casi nada en el resto de años. O sea, al principio sí, los primeros dos o tres meses parecía que sí y luego ya se ha quedado estancado otra vez. Parece que han descartado otra vez lo de los directos en YouTube, eh. Giro del destino, primera épica, primera que abrimos, épica. Reemplaza tu mano con una copia de la mano de tu oponente. O sea, esta carta es buena si consigues vaciarte la mano, robas las cartas de la mano del rival. Él se queda con sus cartas en su mano, ¿vale? Solamente obtienes copias. No creo que sea muy buena por la aleatoriedad que tiene, pero bueno, un mazo que pueda vaciarse la mano muy rápidamente puede obtener ventaja de cartas por ella. Pero hay mejores robacartas, yo creo. Hay mejores formas de ponerte cartas en mano, ¿eh? Que las cartas del rival, porque es que a lo mejor las cartas del rival no te interesan en nada, ¿no? No te favorecen en nada. O peor aún, el rival tampoco tiene cartas en mano. Cosas por el estilo. A ver, épica. Segundo árbol de la redención que nos abrimos. La peor carta de la colección, casi seguro. La peor mítica de la historia de Magic, por cierto, también. Y seguramente la peor épica de Magic Spellslingers. Dos raritas más por aquí. Carl Jiménez, muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias a todos los madrugadores que estáis por aquí mañaneros. Bueno, mañaneros, diréis, pero si es la una de la tarde en España. Vale, lo sé. Pero muchos no sois de España. Estáis en Latinoamérica. Y en Latinoamérica a lo mejor son las 5 o 6 de la mañana. Y para mí, que soy youtuber o streamer, la una de la tarde, la una de la mañana, para mí es madrugada casi. Bueno, a ver, esta es nueva. La primera vez que la vemos. Por 4, artefacto, armadura decorativa, épica, activa. Invoca una armadura embrujada. Pues no os puedo decir si esta carta es buena o no, porque no sé lo que es una armadura embrujada. Y el juego tampoco me lo dice aquí. Así que esta carta queda un poco para cuando repasemos la colección, cuando entremos en nuestra colección, podamos ver las cartas ampliadas. Hay muchas cartas que no se pueden ver aquí. Épica. Guanteleto erizado. Por 3, entra con 2 cargas, es un artefacto. Activar más 2, más 0 a una criatura amiga este turno. Por cada vez que le hayas... ¡Hola! Menudo laísmo. Madre mía, vaya error gramatical. No me puedo creer. Por favor, clip a esto y ponelo en Twitter o que alguien lo comparta en algún sitio. Menudo laísmo. Vaya error gramatical. No me puedo creer que vea escrito esto en un texto oficial de algo, ¿vale? Por cada vez que le hayas hecho objetivo este turno. Madre mía. Me parece increíble leer algo así, ya digo, en un texto que ha traducido una persona, un traductor, una persona que se dedica a la traducción y le acaba de meter una patada así al español como el que no quiere la cosa. Bueno, esta carta es interesante. Esta carta en mazos de Ajani puede ser jugable, ¿vale? Puede ser buena carta. Me gusta la carta en general. No me gusta el error gramatical de... Menuda patada que le acaban de meter al castellano. Es buena carta, ¿eh? Es torna rara. Ya hemos dicho que la rara no la saltamos. Además, ya tenemos todas las raras dos copias de todas ellas. De todas, de la expansión y de la no expansión también. A ver, Mr. Tetrick. ¿Cuál es el mejor mazo de Magic para subir a Mítico? Esa tipo de preguntas no tienen una respuesta exacta. Primero, tercero es a Magic de Gathering, me imagino, ¿no? A Magic Arena. Luego tienes que decir el formato. Y siempre, nunca hay un único mazo. Normalmente hay dos, tres, cuatro mazos bastante buenos. Pero mira, ahora, con la salida de la nueva colección, para mí, uno de los mejores mazos que podemos encontrarnos sería la Monoblack Agro. Que si ya la tenías de antes, mira, está épica, ya la hemos visto antes, no me gustó mucho. No creo que sea muy buena, creo que hay mejores robacartas. Como digo ahora mismo, con la nueva expansión de Magic, seguramente la Monoblack Agro del Standard sea una de las mejores opciones. Monoblue Tempo tampoco está nada mal. Y luego, creo que uno de los mazos que va a pegar muy duro va a ser el mazo de Urza. El mazo de Urza que se combina con el artefacto ese y que te da el Plainswalker Urza de... El lobo de... que entra con siete contadores de alta. Venga, nueva épica. Sí, efectivamente, cátaro de voto por cuatro es un 4-2 que al morir, al final del turno, invoca un cátaro corrompido, que no sabemos lo que es. Pero vamos, no me parece mala, ¿eh? Por cuatro pega cuatro, está guay, y se va a morir. Pero cuando se muere te deja otra criatura más en mesa. No sé cómo de bueno es el cátaro corrompido, por tanto no sé cómo de bueno es esta carta, pero no tiene mala pinta. A poquito bueno que sea el cátaro corrompido, ¿no? Bueno, a patadas al castellano se las damos aquí en el chat y al inglés también. Sí, sí, entiendo uno cuando está hablando. Por ejemplo, yo puedo cometer algún error gramatical, algún error de algún tipo, vosotros en el chat también, porque está escribiendo rápido o lo que sea. En un chat es algo más ligero, no pasa nada. En un WhatsApp, un mensaje de texto o lo que sea. Pero, que una persona que se dedica profesionalmente a la traducción de textos, ¿vale? O sea, es decir, tiene que tener un buen dominio del idioma. Mira, dos cátaros de votos seguiditos. Tiene que tener un buen dominio del idioma y se dedica a ello, le pagan por hacerlo y lo hace mal. Pela. O sea, dejar por escrito un error grave, porque además esto no se traduce de cualquier manera. Se traduce, se repasa, se revisa, tal, un par de veces entre varias personas. Y te cuelan ese laísmo, madre mía. Terrible, terrible. Vale, pues, capitana del equipo, eh, eh. Tengo ya dos copias de todas las épicas, porque me acaba de salir una épica. Ah, no, es que no tenía esta épica todavía de la colección básica. Puede ser que no tenía ninguna de estas épicas de la colección básica. Es que es la segunda que nos sale. Vale, no he dicho nada. Buena carta, buena carta. Se está empezando a jugar cada vez más. Y Olivia Boldar, en esta sí es nueva de la nueva colección. Por 6, solo es 3-3, vuela. Y debutar. Gana el control de una criatura enemiga este turno. Dale la habilidad de prisa. Se la robas, pero solo este turno. Y luego se la devuelves al rival. Sigue siendo buena, ¿vale? Por 6, un 3-3, vuela. Es un poco cara y es un poco pequeñita. Pero, robar una criatura al rival, imaginaos que tiene el típico 8, 8, 6, 6, 5, 5, lo que sea. Y la idea es que, después de robársela y de atacar con ella, la sacrifiques de alguna manera. Olivia Boldar es buena, buena carta. Y ya veréis cómo se ve en juegos que tengan alguna forma de sacrificar criaturas. Esperemos que sí. Hablando de hacer cosas mal, acá donde vivo, pusieron un paso de cedra al final de una calle sin salida. Eso se ve muy a menudo, no sé por qué. Ya no sé de los correos astrográficos en las artes gráficas. Nos fiamos de los diccionarios de la SAP. Ah, ese es un problema, es cierto. Las aptimes de diccionarios bastante inadecuadas a veces, ¿no? Kargimed, yo lo veo bien escrito, pues está muy mal. Que lo sepas, es un laísmo y un error muy grave gramatical. Einar, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Es le, no la, es un le. Es complemento indirecto, no es complemento directo. Vamos, o sea, es una cosa muy básica. Muy básica y no se puede cometer esos errores. ¿No puedo revisar la colección para ver si te falta algo? Sí, podría, pero no. No porque no quiero perder más tiempo, ya estoy perdiendo mucho tiempo con esto. Segundo, Guantelete, carta que me gusta. Una épica jugable. Sobre todo en el mazo de Ahani, porque es un mazo de hacer objetivo. Y esto hace objetivo. Y así que está genial y funciona con eso. ¿Vale? Rara. Y, ojo, legendaria. O sea, mítica, perdón, mítica. No tiene por qué ser legendaria. Mítica, mutágenos inestables. Por tres, hechizo. Durante el resto del juego, ya para siempre, después de que invoques una criatura, le das una mejor al azar. Esta carta es muy buena, muy buena. Y se va a ver, va a ver juegos seguro. No sé en qué clase de mazo. Porque entra bien para Hanis, para Brascas, para Vivien. La verdad es que entra bien en casi cualquier mazo de criaturas, realmente. Esta carta es muy buena, ¿eh? Mutágenos inestables. Muy buena, muy buena mítica, sin duda, ¿no? Yo paso por un pueblo donde tienen un paso de cebra entre los setos. Pero esas cosas de los pasos de cebra raros se ven muy a menudo. Porque a veces se proyecta una calle y luego a mitad de construcción cambian de idea. O hay algún cambio a posterior en la calle, ¿vale? Cosas de ese estilo. Pero sí, queda muy gracioso. La verdad es que gracioso es. ¡Otro, otra mítica! Abacín liberada. ¿Que ya la hemos visto antes? No, ¿verdad? Es la primera vez. Por siete es un cinco o seis vuela. Después de invocar un ángel. No. Una criatura que no sea un ángel, perdón, la transformas en un ángel al azar y te curas una vida. Ángel al azar. Puede salir un abacín. Esta carta es buena, ¿eh? Esta carta es buena y va a haber juego. Gavidas te convierte cualquier morralla de bicho que juegues de coste uno. Te lo convierte en un ángel que puede ser un ángel de coste cinco, seis, siete, lo que sea. Abacín liberada es buena carta y seguramente llegue a haber juego en algún mazo. Me gusta bastante. Muy potente. Vale. Nada. No sé cuántos sobres quedarán, pero quedarán poquitos. Quedarán veinte o treinta como muchos, pero tres raras. Seguimos. Otra rara. Sobres flojetes ahora. Bueno, han salido dos míticas casi seguidas, así que podemos estar contentos. Dos raras y una épica. Esta sobres ya sí que es bastante más bueno. Bastante mejor, perdón. Joder, estoy yo. ¿Veis? Es un error gramatical. Lo he corregido, pero lo he dicho mal por un momento. Ya hemos dicho antes que esta épica no sé cuán buena es porque no sé que es una armadura embrujada y el juego tampoco te lo dice aquí. Tienes que acudir a la colección para verlo, así que ya lo descubriremos otro día. Bueno, otro momento. Tres raras. Madre mía, vayas sobracos. Todas raras que no valen para nada porque tengo ya dos copias de todas. O sea, estas raras van a la basura. Todas estas cartas a la basura. Todas. Esto es un problema que tiene en el juego. Muchas veces abres sobres que van directos a la basura. Sí, puedes destruir las cartas, pero mira, es que destruir las cartas te da tan poquito que si yo he comprado un sobre, quiero que me den algo, ¿no? Que me den nada, ¿no? O sea, básicamente eso no te dan nada. Vale, épica. Maniático de laboratorio. Otra carta que también existe en Magic de Gaffer in Tradicional. Por 5 es un 3-3. Si tu mazo está vacío, ganas el juego. ¡Ah! Esta carta es buenísima. Y súper divertida. O sea, es para el mazo en el cual tú intentas robarte el mazo entero o molerlo, tirarlo al cementerio. O sea, quitarte el mazo lo antes posible para jugar maniático y ganar la partida. Y además tiene milagro. Es decir, cuando te lo pones en la mano, automáticamente al robarlo, moles una carta. Te tira una carta del mazo al cementerio. Me encanta esta carta. La mejor carta de la colección. Bueno, mi favorita. No voy a decir que sea la mejor porque seguramente haya cartas mejores que estas. Pero mi carta favorita de la colección, maniático de laboratorio. Porque te da como otra win condition totalmente distinta a las que hemos visto hasta ahora. Y esto es lo que tiene que hacer Magic Spears Slingers. Aportar nuevas win conditions, nuevas formas de jugar, nuevas estrategias. Esta estrategia es totalmente novedosa. Por fin, por fin molerte cartas de tu mazo. Es una estrategia ganadora. Ojo, este mazo va a ser muy bueno, ¿eh? Supongo que en un mazo de Jace funcionaría mejor que en cualquier otro mazo. Pero en cualquier mazo azul podría jugarla. Muy bueno esto. Sí, no sé si es mejor eso o el baúl de la arena. Creo que es mejor el baúl de la arena que esto. Porque el baúl de la arena te da 20 gemitas, te va llenando el baúl. El baúl, o sea, es decir, el cofre de la arena. Creo que es mejor. Aquí te dan unos recursitos para crear alguna carta y son muy pocos recursos y ya está. Como que yo me siento menos recompensado, ¿eh? Con el sistema de Magic Spears Slingers. Al final, seguramente, económicamente hablando, la recompensa sea equivalente, proporcional o lo que sea. Pero la sensación para el que abre el sobre es malísima. La sensación de todas las cartas a la basura. No me has dado ni gemas ni nada. No avanzo... No tengo comodines con el avance de la bóveda. Bóveda se llama en Magic Arena. Trisca y decafobia. Al final del próximo turno de tu oponente, si este tiene exactamente 13 vidas, pierde el juego. Me encanta esta carta también. Me encanta tanto como el maniático ese de laboratorio que hemos visto antes. Porque es otra forma distinta de ganar partida. Y el mazo que juega Trisca y decafobia va a ser un mazo que pueda darle vidas al rival o pueda quitárselas para intentar balancearlo y dejarlo justo en 13. Al final del próximo turno de tu oponente. Es un hechizo. Es complicado, ¿eh? Muy complicada esta carta. Pero mola más. Pero mola más que cualquier otra win condition que hemos visto hasta ahora. Que al final las win conditions en Magic Spears Slingers te ataco hasta que te mueres. Pero hay dos nuevas. Me encanta esta carta. Igual que la anterior. Muy buena. Muy buena. ¿Vale? Rarita por aquí. Nada. Vamos rápido. Rarita, rarita. ¿Vale? Siguiente sobre. No pueden quedar muchos. Ojo. Está... Ah, vale. Una llave. Yo digo, ¿qué pasa ahí? ¿Se acaban ya los sobres? No, no. Épica. ¿Vale? A ver. La épica es explosión clónica. De la expansión de... No la tenía. Añade a tu mano una copia básica de cada criatura amiga. ¿Vale? No es una buena carta y no veo juego. Siguiente sobre. ¿Qué más tenemos por aquí? Rara. De las cuales ya teníamos todas. No veo juego esa carta, como digo. ¿Por qué tanta cosa relacionada con el 13? Buena pregunta. Pero Trisca y Decafobia significa... Miedo al número 13, ¿no? Es eso, ¿no? Lo que significa. Tenemos bolsa devoradora. Sí, pero ¿por qué el número 13? Es como el número de mala suerte, ¿no? Es por eso, ¿no? El número 13 es el número de la mala suerte y es por eso. Vale. La épica. Tenemos épica en este sobre. Protectora Celestial. Segunda. Que nos abrimos. Ya os dije antes, me parece muy cara para su efecto. No creo que vaya a haber mucho juego. Al igual que la épica que habíamos abierto antes, que no le he hecho mucho caso, por cierto. Porque estaba, no sé, como pensando en ella, intentando razonar si tenía algún combo o algo. O alguna sinergia especialmente buena. Y me he quedado como bloqueado y no creo que vaya a haber juego. Al final no lo dije claramente. No he comprado sobres, solamente los he ido ahorrando estas últimas semanas. Y tenía 148 sobres, para ser exactos. Ya hemos abierto casi todos. Vamos a abrir prácticamente 150 sobres en esta apertura de sobres. Y me he centrado, he visto, hemos hablado únicamente de las épicas y de las míticas. Porque si no, la apertura sería eterna. Las raras, pues ya las vais leyendo si queréis tranquilamente o las veis luego en la colección. ¡Eh, ojo! Mítica, 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 mítica. Uy, me faltaba esta mítica de la colección básica. Liche Portealmas. Me faltaba la segunda copia, porque creo que sí que tenía una copia. Así que bueno. Mítica que una carta mala, de hecho, ese liche no es muy bueno, sinceramente. Batangari dice, yo intenté jugar Spellsings, pero no termino de gustarme. A ver, yo entiendo que a mucha gente no le guste. Pero la verdad es que ha gustado en general, ¿eh? Casi todo el mundo que lo ha probado lo sigue jugando, lo ha jugado bastante. Y ahora, eh, segundo Heads del Calabozo. Esta carta me gusta mucho, me parece muy buena. Y el juego tiene un problema también, por cierto, que no he comentado. Lo voy a comentar ahora. El problema que tiene es el sistema de recompensas que tiene. Porque cada dos horas te sale una nueva misión. Y solamente puedes acumular cinco misiones. Es decir, que en diez horas, diez horas que es una noche, ¿vale? Lo que tardas en dormir prácticamente, podríamos decir, poco más. Ya te han salido cinco misiones y ya se empiezan a acumular. Y ya se empiezas a perder, ¿no? Las misiones. Y como que ya te sientes súper forzado cada diez horas a jugar cinco misiones. Y las misiones son, juega 25 criaturas verdes. Dices, madre mía, si es que no tengo ningún mazo verde. No estoy jugando verde ahora. Y te tienes que poner a jugar un mazo verde que no lo estás jugando ni te interesa para poder completar la misión y no perderla. Y te sientes constantemente forzado a hacer misiones, completar misiones. Todo el rato, todo el rato, pim, pam, pim, pam. El juego es muy exigente. Cada diez horas, cinco misiones. Cada diez horas, pum, pam, pim, pam, pim, pam. Más misiones adicionales semanales. Más los cofres semanales del ranking. Además, que cuesta un montón de horas llenarlos. Por cada siete victorias en ranking, te dan un cofre. Con un cofre que tiene oro, recursos, tal, bueno. Hasta siete cofres semanales. Y son muchas horas ganar siete victorias en ranking siete veces por semana. Al final del juego como que te exige un montón. Y al final mucha gente lo ha dejado porque se siente sobrepasado con la cantidad de tiempo que te exige. Las misiones, los cofres semanales, constantemente, cada muy pocas horas. Y al final es la razón porque mucha gente lo ha dejado jugar. Y se coronan cuando te regalan 200 de oro en el día. Es verdad. A ver qué estaba leyendo el chat. Creo que el trece viene de la última cena. Eran los doce apóstoles y Jesús, por eso es sinónimo de mal augurio. Ah, vale. No lo sabía eso. Bueno, va. Seguimos. Han no leído esta carta. Perdón. Mago lanzo a chasquidos. Eh. ¿Es en serio? Por dos es un dos uno. Mientras esté en tu mano, marca un hechizo de tu cementerio cada turno y al entrar en juego, añade a tu mano una copia temporal del hechizo marcado. Esta carta es bastante, bastante buena. En el mazo de Ral va a haber juego. Y esos hechizos los vas a poder añadir a tu mano y vas a poder, por tanto, jugarlos después. Es el spot, este juego, ¿cómo se llama? El Snapcaster Mage, perdón. El Snapcaster Mage de toda la vida del mago lanzo a chasquidos. Una de las mejores cartas de la historia de Magic, que lo sacan a la que también es Presslingers. No es tan bueno como un Snapcaster Mage, ¿vale? Pero es buena esta carta. Esta carta de juego, ojo, es legendaria, ¿eh? Legendaria muy, muy buena. Me alegro mucho de que me haya salido al menos una. Y tengo muchísimas ganas de jugar el mazo azul de Ral con estas cartas que han salido azules épicas y míticas súper buenas, ¿no? Bueno, otra cosa que tiene el juego de Magic y Presslingers mala es que es lentísimo. Cada cosa que haces, cada proceso, cada mínima tontería, abrir sobre, completar recompensa, iniciar partida, terminar partida, crear mazo, cambiar de Spellslingers, todo tarda 3 o 4 segundos casi siempre. La verdad es que los sobres los está abriendo bastante rápido. Pero casi todos los procesos del juego te llevan 2, 3, 4, 5 segundos, 6 segundos. Y son procesos que tienes que hacer 50 de ellos. Y al final notas que te tiras una hora jugando de las cuales media hora has estado perdiendo el tiempo haciendo clics, esperando a que se completen procesos de animaciones de cartas. Durante la partida, fuera de la partida, al empezar la partida, al terminar la partida, en el turno del rival, en tu turno. Todo el rato tienes la sensación de que estás perdiendo el tiempo en este juego. ¿Veis? Este tipo de cosas. La llave son 4 segundos de animación, 5 segundos. Todo ocurre muy lento, muy pesado y al final se convierte en un suplicio jugar cada partida de este juego. Como he dicho, en este vídeo, aparte de abrir los 150 sobres y jugarnos alguna partida con Sorin, vamos a montar el mazo de Sorin. Lo que también quería hacer era comentar cosas malas que tiene el juego. La razón por la cual tiene muy pocos jugadores, cada vez menos, ¿no? El otro, lo de que es muy agobiante, ¿no? Ojo, pedazo de sobre, rara, épica y mítica. Y la épica es... Segunda Sombra de la Muerte, otro mazo que quiero jugar. La verdad es que tengo muchísimas ganas de jugar estos mazos, muchísimas ganas. No sé cómo voy a hacerlo para sacar tiempo para jugar a Magica Spellslingers, a Magica Arena, a Marvel Snap, pero lo voy a hacer. Y legendaria... perdón, mítica y es Darigaz. Todavía no tenía la segunda copia de Darigaz en mi colección, de la colección básica. Una pena porque la carta ni siquiera es buena. Muy cara para lo que hace, muy cara. No se juega nada, nada. Una pena de mítica que hemos tirado ahí a la basura, pero bueno. Hay que ir comprando... ¡Oh! ¿Pero qué es esto? Estamos rotísimos. Otra mítica seguida, dos míticas seguidas. Señor del drenaje Voltaren. Por seis, un 3-5 vuela. Y aquí viene lo importante. Señor o señora. Yo diría que es una señora. Pero bueno, lo han traducido mal. Ojo, se han coronado, ¿eh? Los traductores de este juego al español, por cierto, escribid a Wizards of the Coast o a Magic Spears Singers y decirle que a esta gente que ha hecho la traducción de este juego que no se merecen el sueldo que les hayan pagado porque lo han hecho bastante mal, ¿eh? Hay multitud de errores de traducción, errores gramaticales. Aquí un error... Bueno, otro error más. Y diréis, bueno, puede tener el género que quiera tener esta persona. También es cierto, ¿vale? Pero ya os digo que no, que es un error. Tus efectos de drenar aumentan en uno. Y esta habilidad, los efectos de drenar aumentan en uno, es muy buena. Esta carta seguramente vea juego en algún mazo de drenar, que seguro que lo hay con mazo de vampiros, ¿no? Bastante interesante. El Chaparrex, muy buenas, bienvenido. Hoy Marvel Snap no voy a jugar porque estoy un poquito con este juego. Hoy Magic Spellslingers, que acaba de sacar su expansión. A ver si ya, la semana que viene, vuelvo a la normalidad de los directos y puedo hacer muchas horitas de Marvel Snap en directo. Venga, por favor, ¿cuántos sobres quedan? Se me está haciendo eterno, ¿eh? Dos raritas más por aquí. No pueden quedar muchos sobres. Muchas gracias a El Crespol por ese follow. Bienvenido, ¿vale? Rara, rara épica. No está mal. A ver, la épica. Agitadores de Gutsstaff, que ya la hemos visto antes. No está mal esta carta. Sin ver luz de luna todavía, me parece que la carta es decente. Me gusta mucho la cara de esta. Me gusta mucho la empadada que está. Épica. Sí, no sabía eso yo. Desde que puedes verme, o sea, puedes oírme, aunque estén saltando anuncios. Ángel vencedor por 6-4-5 vuela y al debutar destruye vampiros, dicántropos o zombis. Esta ya la vimos antes. Esta carta será buena o mala dependiendo del metajuego. Si hay muchos vampiros, dicántropos y zombis en el metajuego, la gente jugará Ángel vencedor porque la habilidad es bastante buena, ¿eh? La habilidad es muy poderosa. Eso de matar a una criatura del rival y quedarte tú con un 4-5 vuela es muy bueno. Pues un placer tenerte por aquí el Crespol. Muchas gracias. Un saludo enorme. Y espero verte mucho por aquí, ¿eh? Normalmente voy a jugar Magica Arena de Marvel Snap. Lo de Magica Espersingles es porque acaban de sacar la expansión. Y no sé si voy a jugar mucho más este juego porque, ya digo, tiene poco tirón. Vale, vampiro sanguinario. Por 3 es un 3-1 con efímero y brisa. ¿Qué significa efímero? No lo sé porque Magica Espersingles no me lo explica aquí. Tendré que acudir a mi colección para averiguarlo. Pero entiendo que efímero es como que se muera al final del turno o algo por el estilo. Pero esa habilidad ya la tenía la bola de rayos y no le llamaban efímero. Simplemente decían que al final del turno se moría. Voy a suponer que efímero es que al final del turno se muere, ¿vale? Esto es un 3-1-3 por... Es un 3-1 por 3 con prisa y al final añades un vampiro sanguinario a tu mano. Ah, otra copia de sí mismo. Es buena esta carta. De hecho, creo que la expresión, o sea, el nombre vampiro sanguinario ya nos ha salido antes referido a otra carta, ¿no? Ah, pues nada, genial el Crespol. Con mi canal de Magic Arena, MagicBlockTK, que por cierto no es por ahí arriba el nombre. Ahí vas a ver en YouTube también mogollón de vídeos todos los días sobre Magic Arena con un montón de información. Me gusta el vampiro sanguinario, te pone otra copia en mano. Es como una especie de bola de rayos venida a menos. Pero claro, al poner copias en mano extras, esta carta es interesante. Algo del juego tiene que ver seguro. Además es un vampiro. O sea que para el mazo de vampiros puede llegar a ver el juego también, ¿no? Interesante como mínimo esa carta. Vale, dos raritas por aquí. Pensé que no íbamos a acabar nunca. Nos acabamos de abrir 150 sobres que comenta por aquí la gente. Vale, vamos a donar a los amigos del clan. Tenemos un clan con 25, está lleno del clan, ¿vale? Se llama MagicBlockTK. Este es mi clan. Y luego hay otro que se llama MagicBlockTK Friends, que también es oficial, digamos, en el cual yo estoy y no entro hace un mes, me van a matar. No entro en ese clan, pero bueno, creo que estoy. Si no me han echado de mi propio clan, espero que no. Porque no lo estaba gestionando yo. Pero bueno, esto funciona fatal, por cierto. No os pasa que cuando donáis aquí no se vuelven a activar los botones de donación. Tienes que esperar a que se activen. A veces empiezas a donar, 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 y luego el juego te empieza a dar errores. Y dicen, no, ya has donado todas las posibles, ¿para qué me dejas donar? Esto funciona fatal, esta parte de aquí del juego. Y, fijaos, tengo un mazo de Sorin que lo vamos a importar ya directamente. Este es el mazo de Sorin que vamos a jugar. Y ya tenemos nuestro primer mazo de Sorin, que bueno, vamos a llamarlo Vampires. Aunque bueno, no es decir, no es mucho decir que el mazo es un mazo de vampiros. Porque Sorin es un Plainswalker orientado a la temática de vampiros, ¿vale? Guardar y salir. Este mazo no es válido por 100 motivos. No tienes ninguna de las cartas del mazo, tranquilo, porque ahora las creo. Ahora creo las cartas que me faltan. Pero antes de crearlas... No, no he conocido al magiquero nunca. Sé de su existencia, pero creo que cuando yo empecé a crear contenido de Magic, que fue hace unos 4 años, es más o menos cuando él dejó de crear contenido de Magic. Así que no coincidimos prácticamente en nada, ¿no? Voy a destruir todas las cartas que me sobran, todas las cartas por encima de las dos copias que haya acumulado, que ha acumulado cientos de cartas por encima de las dos copias. Fijaos que de algunas hay 5, 6, 7, 8 copias. De muchas de ellas hay montones, montones, montones de copias raras, etcétera, etcétera. Y a ver cuántos recursos nos dan. Fijaos, antes de destruirlas. Modo creación. Tengo estos fragmentos, ¿vale? Que quizás no son muchos. Y ahora vamos a ver con cuántos fragmentos acabamos. A ver. Millones de fragmentos, por supuesto. 1.800, bueno, unos 1.800 aproximadamente de cada uno de ellos. En media, 1.800 de cada uno. Una mítica cuesta 1.200. Así que tenemos para hacer bastantes míticas, ¿vale? Podemos hacer una, dos, tres míticas, casi cuatro míticas rojas incluso con los fragmentos rojos. Y luego además tengo esto, estos fragmentos, estos fragmentos son 10 cada uno, ¿vale? Estos realmente son 1910, 1940, para criaturas, el de la izquierda, y para el resto de cartas, el de la derecha. Y esto es para multicolores y artefactos. Bueno. Así que tengo para hacerme casi cualquier mazo. Vamos a terminar de hacer el mazo de Sorin porque nos decía el juego que nos faltaba alguna carta. Pero para eso tengo los recursos, precisamente, para crearla. Vampires. ¿Cómo se hace? Tengo que darle a editar otra vez. No hay ningún botón ahí para crear las cartas. ¿Cómo se crean las cartas? Tiene que haber un botón para crearlas, ¿no? Tengo que hacerlo manualmente. En serio. Nos faltaba, aquí podéis verlo. Bueno, me voy a poner, por cierto, aquí un segundito. Nos faltaba este vampiro sanguinario, lo creo. Que para eso están los recursos. Ahí está. Mira, justo estábamos hablando antes de él, que decía yo que era una carta que me gusta bastante. Y ya tenemos el mazo completo. Ahora sí. Ahora sí tenemos todas las cartas del mazo, las 30. Así que solo he tenido que crear una cartita. Vuelvo a mi sitio y a jugar, a jugar. Hay un evento, por cierto, que es el que vamos a jugar con Sorin. A ver qué tal va este Sorin. No me sé bien las cartas. O sea, no me sé las cartas ni de los rivales ni las mías. Pero bueno, hay un evento y vamos a probarlo. El evento este de abrir el Hell Vault ya lo he jugado. Por eso ahora me cuesta mil de oro. La primera partida, la primera ocasión era gratis. Así que vamos a hacer el evento monolítico. Sí se puede jugar con Sorin. Vale, perfecto. El evento monolítico da un montón de recursos adicionales. La primera vez que participas es gratuito y puedes jugar con solamente estos 7 Plains Walkers. Así que sí, jugamos gratis. Y jugamos con Sorin, que para eso me he creado a Sorin con una llavecita y me he creado el mazo. Y bueno, muchísimas gracias. Hombre, que hilo festeal. Qué alegría verte por aquí. Muy buenos días. Bienvenido. Y gracias por esos 23 pedazo de meses ya. Casi, casi, casi dos añitos completos. Suscrito al canal. Se agradece un montonazo. Buenos días y bienvenido. Y voy a aprovechar aquí para dar un saludo enorme a todos los que estéis en el directo. Se agradece un montonazo. Todos los polos, todas las subs del día de hoy. Espero que estéis disfrutando del directo. Luego, este vídeo sí lo voy a subir a YouTube. Porque hace mucho tiempo que no subo un vídeo de Magic Spellzlingers a YouTube. Y bueno, la gente lo está pidiendo. Y les dije que estaba subiendo poco contenido de Magic Spellzlingers últimamente o ninguno. Porque la verdad es que tiene muy pocas visitas. Tanto en Twitch tiene pocos espectadores como en YouTube pocas visitas. Y en el vídeo de hoy, en este directo y en el vídeo, he estado explicando muchos de los motivos por los que tiene pocas visitas. No me sé las cartas. Porque las comunes... Bueno, espérate. Esta, por ejemplo, es una común no sé qué hace. Prisa. Por 2, 1, 3, prisa. Debutar de una venida a volar a un vampiro. Amigos de turno. ¿Qué dices? Qué buena es. Me parecen buenas todas. Voy a quedarme con estas dos nada más para empezar. Y luego ya vamos viendo. Muy buenas. ¿Qué tal? Me había despistado. Pensaba que ya no estabas en Twitch. Volví en octubre. Decidí volver por diversos motivos que ya expliqué en su momento. Bueno, al final es porque hay que estar presente en todas las plataformas y no tengo más remedio. Y siempre te seguía viendo en YouTube. Perdona. No, perdonan a mí que fui yo el que dejó de hacer directos en YouTube. No dije nada. Y estuve todo el verano sin hacer directos en ningún sitio. Y de repente volví en octubre casi sin avisar. O sea, soy yo el que tiene que pedir disculpas. Por no haber hecho tampoco mucha publicidad del tema. Vale. El Ejido de Markov. Al atacar obtiene más un maestro. Uy, qué buena es esta carta, ¿no? Vale, 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 vale. Pues voy a empezar con el Ejido de Markov. Y así nos ahorramos la... El... Gema. La Gema frágil que tenemos. Y estos Prisa ir a volar aquí. Nada más debutar. Está bastante bien. Vale. El rival está jugando... Es rarísimo. Está jugando a Liliana. Liliana con Peer. Es rarísimo. Es la primera que veo en mi vida. La combinación de Peer con Liliana, ¿eh? Vale. Y empieza el espectáculo. Porque vamos. Con el Murciélago. Le damos volar a la otra criatura. Me parece muy interesante esta criatura, ¿eh? Muy, muy interesante. Atacamos con las dos. Y estoy pensando si jugar el Quasit este o no jugar. O guardarme la Gema frágil que tenemos para el mentor. Que le dé infiltración a una criatura amiga al azar de tu mano. O... O ya está. Hombre, hacer el Festín de Sonido en el siguiente turno puede ser buena idea también, ¿eh? Vamos a meter esto en mesa. Sí, ya lo tenemos. Venga, va. No es vampiro. Es demonio, ¿vale? Pero esto sí es vampiro. 4-3 infiltración. Le dé infiltración a la carta de mano. Y ojo. Ulrich. Está rotísima esta carta. O sea, me parece buenísima. Ah, por cierto. Mira, ya podemos ver lo de Luz de Luna. Bueno, cuando se da la vuelta es un 6-6 arrolla. Que después de que esto se voltee, dale a cada criatura amiga una mejor al azar. Que dices, está rotísimo esto, ¿no? Lo de Ulrich este no es normal, ¿no? Ese bloqueo es el más sencillo de mi vida. Y vamos a seguir dando volar a esto. Vale. Ojo, menos 3. A esto también es muy bueno. Debería intentar aprovechar todo lo que tenemos. Así que menos 3 a esto no es tontería, ¿eh? No estoy muy seguro de... Que me compensa más. Quizás robar 3 bits... No, está. Vamos a hacer esto, ¿eh? Y lo que no podemos atacar es con esta porque me la bloquea. Y creo que salvar un poquito a esta 2-2 es buena idea, ¿vale? Es buena idea porque le podemos dar volar el siguiente turno con este otro murciélago. Ah, por cierto, que no os he explicado, no he recalcado la habilidad de Sorin. La habilidad de Sorin personal es que después de que uno o más vampiros amigos ataquen, le drenas uno a tu oponente ahí por todo el morro. Él pierde una vida, tú ganas una vida. Y si le quedan 10 o menos vidas al rival, encima le da más uno a las atacantes. O sea, es tremenda esta carta, ¿no? Esta... O sea, este Plainswalker es muy bueno. Está muy roto, ¿eh? No sé si está tan roto como Drifted cuando salió, pero me está dando muy buenas sensaciones. No sé si el nivel de Drifted, como digo, pero bastante, bastante. Vale, me gusta esta idea. Y esta idea tampoco me disgusta. Y sí, vamos a atacar, porque cualquier bloqueo que haga, al fin y al cabo intercambiamos criaturas por criaturas y esto sigue creciendo. Siguiente turno viene Ulrich. Poca broma con Ulrich, ¿eh? Simplemente por atacar, ya te pone una criatura al azar con la habilidad de Luz de Luna en la mano. Y luego, cuando me sobren 2 de mana en un turno, 6-6 a Roya. Le dan una mejora a todas las criaturas. Es brutalísima esta carta, ¿eh? Badangari, te has enviciado el Paz of Exile. Bueno, pues prepárate porque hay rumores de que en abril sale el Diablo 4. Y el Diablo 4 va a destruir el Paz of Exile. El Paz of Exile tiene problemas porque lleva mucho, 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 mucho tiempo prometiendo algo que no llega a completar. Y es el tema de sacarle el Paz of Exile 2, la gran expansión, ¿no? Es que lleva años ya con el tema ese. Y como no saque rápido el Paz of Exile 2, el Diablo 4 se va a acabar comiendo a Paz of Exile. Cuidadito, ¿eh? Pero entiendo que te vicies a Paz of Exile. Es una RPG espectacular. Yo lo he jugado muy poco, sinceramente. La verdad es que no soy el mayor referente para hablar de Paz of Exile. Pues vamos con eso, ¿eh? Voy a atacar con todo y que me bloquee con lo que quiera. Ya sé que me puede bloquear aquí. O sea, esto se va a morir, pero bueno. Otro de Navidad de Uno nos pone en mano. Bandolera, hoja de polmillo. Por 4, un 4-4, luz de luna. Es decir, si me sobran 2 de mana al final de un turno, se voltea. Y dice, después de que esto se voltea, 2 puntos de daño a cada criatura que no sea un licántropo. Vale, cuidadito, porque si se voltea, me podría matar mis criaturas que no son licántropos. Pero esto sí es licántropo, ¿no? Esto es guerrero, tampoco es licántropo. Y él tampoco es licántropo. ¿Al darse la vuelta se convierte en licántropo? Supongo que sí, ¿no? Supongo, espero, porque si no se hace 2 años a sí misma, lo cual sería bastante ridículo, ¿no? Vale, el rival tiene 3 criaturas que no pueden bloquear y eso es muy buena noticia. Me imagino que dejar a esto con 1 de vida no importa, porque si luego se convierte en un 6-6, pues tampoco es tan grave, ¿verdad? Creo que tenemos que bloquear un poquito. Me quedan 20 vidas. ¡Guau! Le da a rollar a todas sus otras criaturas. Tenemos que pensar un poquito en bloquear. Un bloquito por aquí me parece razonable. Otro bloquito por aquí me parece razonable. Vale, creo que el festín de Solin ahora mismo... Ojo, está un poco mala. Quiero que me sobren 2, ¿vale? Estaría genial que nos sobras en 2. Para que esto se convierta en un 6-6. Atacar ahora mismo no parece demasiado buena idea. Vale, si se da la vuelta... Vale, hacemos esto, ¿no? Y no hago nada más, ni ataco ni nada, porque quiero que sobreviva. Eh, pero la conexión no me fastidies. Sí, sí, sí. Se dan la vuelta las dos, supongo, porque me han sobrado 2 de mana. Bueno, efectivamente, espero que las dos al darse la vuelta sean licántropos. Efectivamente, licántropo, que no lo ponía. Hace 2 daños a todas las otras cartas que no sean licántropos. Y tenemos un 6-3 a roya. O sea, el daño sí se le queda, aunque se dé la vuelta, lo cual es un poquito timo, pero bueno, es lo que hay. Y le ha dado una mejora a esto, que le ha dado una mejora, pues, más 2, más 2, supongo. No puedo ver la carta original. No, no puedo ver la carta original. Vale, entonces. Vale, 4-3 es la que tenemos nosotros en mano. Tiene muchas cositas en mesa, ¿vale? Pero tenemos nosotros también cosas, ¿vale? Vamos a quitarle 3 de fuerza a esto. Y se le vamos a dar a esto. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Qué? He hecho algo mal. No pensaba que la carta roba 3 de vida. Ah, bueno, 3 de vida le quitamos 3 de resistencia y se muere. Y como se ha muerto, no me ha dado 3 de resistencia a mí. Algo mal de esta carta ya he visto. No me ha dejado darle 3 de vida. Ah, que no, si la criatura se muere, no me deja dar 3 de vida a mi criatura. Menudo timo, ¿no? No pensaba que eso fuese ser así. Vale, entonces tenemos un 6-3 que se va a morir. Un 6-6. Creo que es mejor seguir metiendo presión en mesa. Así que vamos a atar con estas dos. Que me bloquee con lo que quiera. Está perdiendo el rival. O sea, tiene que empezar a plantearse el tema de bloquear. Le pasa un daño, le pasa a otros 6. Ojo, ojo, ojo. Que se nos va al hoyo el rival. Por tanto, voy a jugar esto y esto. Vampiros. Este hace de ganar vida. Este al final me da otro vampiro a mi mano. Le queda un 8 de vida. Así que a partir de este punto, con la habilidad de Sorin, mis criaturas ganan más 1-0. Todas las criaturas sean vampiros. O no, cuidadito, que esto está ganado, ¿eh? Vale, 4-3 sin filtración. No podemos bloquear. Ojo, madre mía. 9-8 implacable. Después de que entre desde el cementerio, me quita una criatura, la convierte un zombie y se la queda el 2-2. Vale, pero no pasa nada. Porque vamos a hacer susurros del sepulcro. Con lo cual, mis criaturas en mi turno, cuando mueren, me hacen drenar vida de 1. Atacamos con todo. Me da igual que se me mueran las criaturas. Esto hace drenar vida de 1 de por sí. Más el propio drenar vida de 1 de Sorin. Así que se queda en 6 de vida. Le van a pasar como mínimo otros 3. Y la criatura voladora, el siguiente turno posiblemente sería ya ganadora, ¿verdad? Tiene que bloquear a la desesperada. Esto no se le muere. Es que claro, el problema de este zombie, de este green green, es que tiene que morirse. Y no es tan fácil que se muera. Le queda 1 de vida nada más. Y veo a jugar esto que tiene implacable. De modo que, simplemente, por el mero hecho de morir, volvería como un 2-2 fuera otra vez. Y al volar no me lo va a poder bloquear. Y le vamos a hacer su último daño. Y el rival se rinde partida ganada. Primera partida ganada con la nueva expansión. Primera partida que jugamos también, la verdad sea dicha. Y primera partida ganada con Sorin. O sea, que bastante bien. Mis criaturas no son vampiros. No, efectivamente, no eran vampiros. ¿Ninguna de las 3 que tenía en ese momento era vampiro? Creo que una sí. Creo que la que drenaba vida al atacar sí es vampiro. La de la izquierda creo que sí que era vampiro. Ahora ya no. Después, ya en este turno, ya no me quedaba ningún vampiro en mesa. Correcto. Pero en el ataque anterior sí. Y eso es lo que he dicho. Que el volador no ha dicho que ganásemos por su ataque. Ha dicho que ganábamos porque volaba. Nivel 50. Nivel máximo del juego. Lo hemos conseguido todo. Vale, nos den 100 gemitas. Primera victoria. Estupendo. Vamos a jugar una partida más. ¿Qué hay por aquí? Mazos. Vale, nada. ¿Qué hay por aquí? Cartas nuevas. Buah, claro, claro. Todas las cartas nuevas estas. Pues anda que no hay cartas nuevas. Pues nada, venga. Hay recompensas también de cositas de misiones del día. ¿Veis? Las misiones se te acumulan. Es que te despistas un rato y ya tienes 5 misiones acumuladas. Y empiezas a sentirte mal porque las estás perdiendo. Bueno, la criatura 2-3 por 2 que tiene drenar vida al atacar. Esa sí es un vampiro, ¿no? Vale, Nisa. Jugamos contra Mei. Tenía 2 ricantro. Pues eso sí, sí. Eso sí lo sabía y además lo he dicho. Y la tercera creo que era vampiro, la de la izquierda. A lo mejor es que va con mucho retardo. Vale, a lo mejor estamos hablando de partes distintas de la partida. Es que a lo mejor desde que yo veo el chado o lo que sea, pasa un rato. También puede ser. Vale, esta mano me gusta, me congratula. Turno 1, turno 2, turno 3, turno 5. Oye, por cierto, esta carta antes... Me voy a quedar con todas, ¿eh? Me voy a quedar con todas. Esta carta antes, cuando la jugamos en la partida anterior, me quedé un poco parado porque pensé que al robarle 3 vidas a una criatura, me daba 3 vidas a un vampiro mío. Ah, que no tenía vampiros. Te referías a esta carta, ¿vale? Claro, que dice a un vampiro, amigo. Te refieres a esta, Havasakura, ¿vale? Al festín de Sorin, no a la habilidad de Sorin. Ya sé a qué te referías, vale, vale. Estas cosas, estas errores de comunicación por hablar por un chat. Tienes razón, tienes razón, no me di cuenta. No la leí entera. Por eso no nos dio 3 de resistencia a un vampiro. Porque no teníamos... No, me he robado otra vez esta. Es justo la carta de la cual no quieres robarte una segunda copia en el primer turno, ¿verdad? En Ávila vamos muy adelantados. Aquí va todo súper adelantado, no veas. Ávila es un referente a nivel nacional en cuanto a progreso y todo esto. Vale. Sinceramente, prefiero darle volar a sí misma. Quiero que me bloquee aquí para que me dé un nuevo vampiro a mi mano en la teoría. Y se muera su este 2-2. Vale, estamos jugando contra Nisa. Nisa es un mazo de control. Control barra combo. Ese bloqueo me vale, me vale. Está bien. No voy a jugar ahora mismo el Quasic. Creo. Esto solamente da más 2-0 vampiros, ¿eh? Este vampiro es buenísimo. El caballero vampírico. Creo que es mejor meter el caballero vampírico el siguiente turno en mesa. Y ya tardaremos más en jugar las duquejas de Falkenrath. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? 3-2 por su parte. Es que es muy buena esta carta. Vamos con ella ya. Y en el siguiente turno jugaremos el mentor de Stormkick. Vampiro. 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 Tres vampiros. Y luego ya si sobre ello y todas mis criaturas ya jugaremos la duquesa de Falkenrath. 4-3. Qué asquito, ¿verdad? No voy a bloquear porque creo que podemos ganar muchas vidas. Y además el mazo de Nisa, por cómo gana las partidas, creo que no merece la pena agobiarse con ello. Entonces, quizás sea un buen turno para quitarle esto, ¿eh? Ahora me lo quito de en medio. Va a ser lo mejor. Sí, vamos a hacer esto este turno. De modo que, bueno, tendremos solamente dos vampiros en mesa. Es que este es muy bueno. El de Drenarvidas. Vale. Además del propio Sorin que también drena vida. El mazo de Drenarvidas, ojo, que es un mazo yo creo competitivo. Y ahora este siguiente turno, dependiendo de lo que haga el rival, seguramente la mejor opción sea la duquesa de Falkenrath. No gana las vidas. Las vidas se las da a sí mismo. Esto lo han cambiado porque yo recuerdo haber jugado o haber jugado contra este caballero vampírico o haberlo jugado y que no funcionase de esa manera. A 5.9 no queda una enemiga. Si contrae un vampiro en vez de eso, drena 5 de él. Vale. Más 2, más 0. Nuestros vampiros se viene un ataque bastante potente. Bueno, la cuestión es que el rival sí que... Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí. Sí que estoy quedando yo las dos vidas. Es que no sé por qué esto tiene tanta resistencia. Ah, bueno, porque hemos robado las vidas antes con el hechizo de... Madre mía, estoy súper espeso. Qué torpe soy cuando jugamos este hechizo. No, ¿dónde está? El rival tiene mana infinito, ¿eh? No, ¿dónde está el hechizo? Bueno, el de Drenar 3 a una criatura. Vale. Esto es un pequeño problema. Madre mía, ¿qué hacemos ahora? Es un pequeño gran gigante problema, ¿vale? Esto no está mal del todo. Qué pena que no me llega para hacer doble hechizo, ¿eh? Porque, ¿qué hacemos? ¿Esto? Ojo, esto tampoco es malo, ¿eh? O esto. O esto. Voy a hacer esto. Aunque la verdad es que no nos mata ni este ni este. Pero esto sí, tal... Puede hacer esto. Es que le quedan 10 de vida, ¿eh? Le quedan 10 de vida. Es que está ganado. Quedando él solamente tiene... Tiene muchísimo mana, es cierto. Pero con solo 10 de vida, pensar que como mínimo, como mínimo, le pasan 3 de ataque de este bicho de aquí. Esto, al final, sí sería por delante esto, tal, tal, tal. O sea, intercambiamos criaturas en el peor de los casos. Se queda con muy, muy poquita vida y luego tenemos... Tenemos de todo, la verdad. Incluso, además, la criatura con infiltración que podemos jugar el siguiente turno. Y esto cada vez que ataca la cedera en la vida de dos. Vale, está hecho, está hecho. Drenar vidas no era mejor con Asiok. Ojo, claro, no lo había pensado. Pero quizás el mazo de Asiok... Asiok lo que hace es... No hace drenar, ¿eh? Asiok. Creo que lo que hace es un daño al rival y tú ganas una vida. Creo que no tiene la palabra clave drenar. Sabes, no es lo mismo. ¿Qué raro es esto? Vale, tenemos solamente 6. ¿Se ha muerto alguna criatura? Hemos ganado, ¿eh? De todas maneras. Efímero. Por fin podemos ver el efímero. Se destruye al final de tu turno. Vale, efímero es lo que tenía la bola de rayos previamente que no tenía la palabra clave. Creo que ese menos 3, menos 5, menos 5 que he hecho, lo he tirado un poco a la basura, la verdad. O sea, no tiene mucho sentido. Se queda uno de vida de todas maneras. O sea, que ya ha perdido la partida porque simplemente tenemos que atacar con nuestros vampiros el siguiente turno y ganamos. Esto se moría sí o sí y nos añade otro vampiro sanguíneo en la mano. Así que da igual, siguiente turno, partida ganada, lo hagamos como va. Estaba mirando esta carta y me he quedado como un poco diciendo... Por 5, 5, 6, implacable, arroya, debutarse hace 5 años y mismo... Ojo, no se ha acabado todavía la partida. Porque nos acaba de meter un 8-10 con rebatir y le quedan 2 de vida. No, sí, porque al drenar... No, pero son daños, ¿eh? Drenar quiere decir que hace daños. Haz daño ahí y cúrate. Vale, ojo, volar. Ojo, este volar es épico. Me puede bloquear aquí y tal... Nah, vamos con todo. Hacemos esto. Le matamos el polluelo para que tenga un bloqueador menos. Y creo que somos letales. Primero, el drenar vida de 1 de Sorin. El drenar vida de 2 del vampiro. El ataque del vampiro al cual no puede bloquear. Que le pasen 7. Se muere esto y está muerto. Vale, pues segunda partida que jugamos con Sorin. Segunda partida que jugamos con la expansión. Y pum, otra tremenda paliza. Os voy a decir una cosa. Durante las 2 horas que ha durado más o menos este directo... No, no he llegado a 2 horas. 1 hora 40. Durante la hora 40 que dura este directo... He criticado el juego. Magic Express Lingers. Con muchas razones. Y creo que más o menos lo he argumentado de forma razonada. Y además no eran críticas destructivas. Pretendían ser críticas constructivas. Y vienen en base a la situación actual del juego. Que el juego está muy, muy de capa caída. Muy poca gente lo sigue jugando después de la salida. Después de 3 meses de haber sido lanzado. Y estaba explicándole por qué. Y es por esos problemas que tiene. Pero os voy a decir una cosa. La expansión me está encantando. Me parece que le ha dado un soplo aire fresco. Tremendo. Cartas muy buenas. Muy variadas. Tengo muchísimas ganas de probar todas las cartas que nos han ido saliendo. Quiero jugar mazo de RAL con las cartas azules. Las cartas azules me han parecido buenísimas. El Sol en este me está encantando. Y me está pareciendo buenísimo. Y estoy muy contento de todo lo que hemos visto en estas casi 2 horas de directo. Como os decía. ¡Suscríbete!